hola buenas tardes a todos estamos por aquí ya pronto a comenzar estoy presentando en este momento compartiendo pantalla no sé si ustedes me pueden indicar en el chat a las 81 personas bueno 82 ya conectadas si están viendo en este momento la pantalla que estoy compartiendo gracias claro que sí se ve súper súper muchas gracias entonces bueno vamos a dar la bienvenida el día de hoy a nuestro sabis permíteme un segundo comparto me estoy dando cuenta que no estoy compartiendo pantalla vídeo vamos a dar el inicio y la bienvenida a este mito mito de sabis online en español que realizamos por quinto año consecutivo esto es algo que nos llena mucho el corazón porque pues para imadunet como premium partner de sabis es muy gratis realmente realizar este tipo de eventos para con el uno objetivo principal que es fortalecer quien sea nuestra comunidad nuestros clientes y nuestros aliados bueno quiero comentarles mientras se van uniendo más personas bueno el tiempo pasa muy rápido por la cantidad de personas que se registraron y por la cantidad de personas que están conectadas sabemos que nos están viendo desde diferentes países por lo tanto damos un cordial saludo desde colombia para todas las personas que están conectadas en españa en perú en costa rica en méxico en república dominicana que también tenemos personas que también nos acompañan por nuestra comunidad desde desde ecuador desde argentina de uruguay no sé si se me escapa algún otro país que por allí en el chat nos habían dicho pero bueno el objetivo es que les mandamos desde acá un abrazo un saludo y pues realmente agradecidos que nos estén acompañando la tarde hoy soy araceli jaimes desarrollador de negocios de imadunet y estaré acompañándonos durante esta bienvenida durante esta apertura quiero comentarles un poquito cuál va a ser la dinámica de esta tarde de nuestras charlas de nuestro mito entonces antes de compartir que creo que no estoy compartiendo permíteme en un segundo antes de comenzar a contar cuál va a ser nuestra agenda ahora sí me están viendo cierto la pantalla súper gracias bueno entonces algo de la dinámica muy importante es que todas las personas 124 personas que están conectadas por favor les agradezco que se puedan unir al grupo de telegram porque porque allí vamos a realizar aparte que los que los ponentes van a después de terminar sus charlas van a volver a este chat para poder conversar y poder aclarar cualquiera de las dudas que ustedes tengan también vamos a tener premios concursos por allí entonces es vital que por favor ingresen no sé si alguien nos me ayuda por aquí nos comparte el nombre del telegram del grupo en telegram ya se los voy a decir no ya ya lo puse en el chat a la serie no te preocupes súper muchas gracias bueno ya que por aquí me acompañan diferentes personas aparte de colaboradores de imágenes tenemos a gabriela reiner que nos va a estar moderando todo el tema de del grupo en telegram ella es desarrollar de negocios también en imágenes parte también de nuestro equipo de estar johan por allí también pendiente en telegram en telegram va a estar también nuestro equipo ingeniería no sé quiénes van a levantar por allí la mano que nos van a ayudar con respondiendo alguna de las inquietudes que tengan bueno los que quieran levantar la mano y para la parte más bonita de todo que son los premios va a estar acompañándonos adriana gómez quien es nuestra directora comercial ella coge la parte más divertida bueno entonces sin más preámbulo les voy a comentar cuál va a ser la la agenda de hoy listo ahora sí me dejó pasarlo bien bueno durante estos primeros minutos estamos dando la bienvenida ya son las dos y nueve minutos en colombia en nuestras nuestras charlas nuestras exposiciones van a estar a partir de las 2 y 15 en adelante cada una de las presentaciones va a tardar 20 minutos aproximadamente al finalizar de los 20 minutos vamos a estar realizando una serie de preguntas vuelvo y les digo es importante que puedan estar en el grupo en telegram para que nos realicen las preguntas que ustedes consideren el ponente apenas termine va a estar allí respondiendo las o cualquiera de cualquiera de los nuestros colaboradores colaboradores de imaunet van también estar allí ayudándonos entonces y por la parte de premios no se les olvide bueno pasada las dos primeras charlas la primera va a estar a cargo de luciano alves que es 6.2 y más allá lindo ese nombre me gusta mucho luciano la segunda vamos a tenerla las 2 y 40 mejora el monitoreo a través de las nuevas de la nueva visualización no la veo bien perdón a cargo de giovanni rodríguez es nuestro colaborador de imagen de imagen ingeniero de operaciones después vamos a tener el break que es acompañado unos premios y las dos siguientes charlas auto remediación a través de savis un invitado especial y a las 3 y 30 estructura de savis a cargo de gustavo guíl entonces nuestras presentaciones van a estar acompañadas de este tiempo que les comenté y como siempre nos ha acompañado alexei en nuestros eventos y el estar no es no se va a dejar pasar por alto esta oportunidad aunque en letonia el día de hoy 23 de junio es festivo nos manda un pequeño saludo entonces voy a compartirles el saludo para poder dar inicio antes que se nos acabe el tiempo de bienvenida mi nombre es alexei vladyshev i'm a founder and ceo of zabix and today i'm in our headquarters in riga so i would like to give you a short and a very brief update of where we are at the moment so at this moment we are about to release zabix 6.2 if you want to see how zabix 6.2 looks like just download the latest release candidate and see for yourself actually zabix 6.2 will be released in a few weeks time so be be ready and today actually there will be a very nice talk about it what is coming in zabix 6.2 what else we already started our work on zabix 6.4 out of the next kind of next next major release of zabix and we are investing quite a lot into a different aspects of zabix such as a visualization which will be improved a lot such as uh event correlation uh and uh the the processing of events in general the collection of events in general just in time uh user provisioning which is very very nice and important functionality of zabix it's all coming in zabix uh 6.4 by the end of this year and actually i'm going to update a roadmap very soon so you may go to zabix.com slash roadmap and see what function functionality is planned and is coming later this year but anyway uh today i would like to thank our partner emagonet well for your invitation that's why i am i am here and for organizing this event and it will be very nice talks about the functionality of zabix uh like zabix 6.2 self-remediation features of zabix visualization a very important uh part of zabix and also a different support offerings which is a very nice and interesting topics especially for 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 enterprise companies for companies which are looking forward to optimize deployment and supporting the maintenance of zabix setups well i would like to wish you a very great time today and well have a great event well thank you very much and see you later on probably somewhere in some of the countries on latin america later this year in person well thank you very much and well see you and efectivamente el saludito de alexei que no nos puede faltar y y así como lo mencionaba bueno estamos a puertas de esta 6.2 en julio ya la tendríamos en ya liberada y así también tendríamos como como comenta están trabajando en la 6.4 esto eso sería para ya finales de este año y pues con totalmente gustosos que poderlo tener por aquí en la cualquier país de latinoamérica y porque no en colombia en un próximo evento y magunet eso sería muy grato para nosotros y sobre todo enriquecedor para nuestra comunidad que cada día crece más y más entonces sin más preámbulos quiero dejarlos con con la primera charla que tenemos que es de luciano sabe 6.2 y más allá luciano nos escuchas nos desvienes y si muchísimo bien gracias de la celina que rico verte nuevamente y igual un gusto desde desde brasil estar aquí con ustedes otra vez gracias próximamente por esas tierras no por sí 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 yo creo que en un par de meses y ahí estamos juntos en en andy con en el estado vamos a estar con ustedes y bueno más adelante vamos a estar profundizando un poquito más en esta información pues listo luciano todo todo la presentación gracias gracias bien señores buenas tardes a todos y un gusto estar aquí con ustedes otra vez y hablando claro de la versión 6.2 sabéis que está aquí algunos días de salir yo creo que en un par de semanas ahí vamos a tener la versión 6.2 y ayer hemos publicado la versión rc2 release con de youtube o sea estamos casi casi con la versión 6.2 lista para para nosotros y la idea aquí es hablar un poco de la versión 6.2 o que tenemos de nuevo ahí en la versión 6.2 y claro o que estamos planeando para la 6.4 y la 7.0 claro el jefe habló casi todo pero voy a hablar pero la idea aquí es intentar profundizar un poco acerca de las fichas que están llegando a nosotros en la versión 6.2 bien para empezar me gustaría hablar un poco acerca del monitoreo sí porque aquí estamos hablando acerca de una herramienta sabix que es una herramienta de recolección y análisis de datos sí pues es claro el tema del monitoreo de infraestructura de tecnología es un de los temas y lo que tenemos ahí en este tema de monitoreo porque sabemos nosotros hoy que las compañías están con muchos desafíos están trabajando con muchas cosas distintas y sabemos que hoy cada vez más tenemos una cantidad de dispositivos más grande en las compañías de todos los tipos de todos los fabricantes y ahí sabemos que nos faltan algunas cosas por ejemplo las compañías cada fabricante va a tener su propio software para monitorizar su hardware o sus sistemas entonces cuando hablamos acerca de monitoreo sabix busca intentar estar posicionado como un punto central de recolección y análisis de datos porque no importa cuál tipo de sistema tienen ahí ustedes los clientes si nosotros vamos a recolectar información en cualquier fuente de datos si entonces el punto principal cuando hablamos de monitoreo es saber que tenemos una cantidad gigante de dispositivos de sistemas que están ejecutando en las compañías y muchas veces nos falta un punto central para mostrar para tener la información y claro un otro punto importantes es acerca de los costes si cuánto nos gusta mantener las herramientas y herramientas de monitoreo y ahí hablamos un poco una introducción de sabix si que es una herramienta universal cuando hablamos acerca del tema de sermos una herramienta universal hablamos de cómo estamos posicionados porque hoy nosotros trabajamos con las pmes si los dos small business y las grandes compañías de sabix está posicionado de una manera que puede monitorizar cualquiera que sea el sistema entonces no es una herramienta para las las pmes y tampoco es una herramienta sólo para las enterprise es una herramienta que sirve para todos los tipos de compañía y claro ahí tenemos muchas dichos que son enterprise que nos sirve para las grandes compañías y aquí estamos hablando acerca de una de una herramienta que es free y open source es decir es una renta que no tiene costos si ustedes necesitan pagar por licencias pero si van a pagar y van a recibir servicios de nuestros partners como imagínate que está aquí si como justo que está aquí igual son nuestros partners que brindan que llevan servicios al mercado entonces aquí estamos hablando de una herramienta que está ahí funcionando nosotros tenemos hoy algo como 250 partners que están ubicados en más de 50 países si hoy tenemos clientes en más de 80 países si con nosotros trabajando con nosotros y es una herramienta que funciona para una cantidad muy grande de dispositivos tenemos un cliente de nosotros a nivel mundial que hoy está monitorizando más de 550 mil dispositivos pues es decir muchas veces nos preguntan a mirar o sea no sabe si puede monitorizar mis mis equipos mis suites mis autos yo tengo 2.000 yo tengo 5.000 y le decimos 20 dólares tenemos un cliente que aquí está monitorizando 550 mil dispositivos es decir es una herramienta escalable que puede monitorizar cualquiera uno de los clientes que tengan ustedes ahí y claro para usar sabix es muy sencillo para empezar porque tenemos los paquetes que están listos para muchos sistemas operativos si igual podemos usar sabix en los proveedores de cloud si entonces de una que vamos a elegir sabix como herramienta de monitoreo de recolección y análisis de datos vamos a elegir la manera de usar si on prime o si en cloud y ahí tenemos los paquetes que están listos para eso entonces es decir es una herramienta que está ahí lista para monitorizar cualquiera cosa que tengan ustedes y aquí les decimos tenemos una cantidad de integraciones listas en nuestro nuestra página web que tenemos algo como 800 integraciones casi 800 integraciones entonces es decir el 80 por ciento de que cualquiera compañía cualquiera empresa necesite del monitoreo por cierto vamos a tener sí y después claro nuestros partners están aquí para apoyar las compañías que necesitan monitorizar las cosas únicas en esta compañía una api un archivo de lo una base de datos porque estamos nosotros listos si por defecto tenemos monitoreo de muchas cosas que ya están en el mercado si bien igual tenemos integraciones con otros sistemas si con herramientas de tickets si de mesa de ayuda igual con herramientas de mensajes entonces estamos listos para monitorizar una cantidad de la muy grande de sistemas de software y hardware igual podemos integrar con otros sistemas de mercado eso para decir dónde está posicionado sabes sí pero la idea es hablar un poco acerca de la versión 6.2 porque todo eso que hablamos está listo en la versión 6 pero y porque tenemos de nuevo en la versión 6.2 y que estamos planeando nosotros para la versión 6.4 entonces aquí empezamos a hablar un poco acerca de la versión 6.2 y o que tenemos ahí porque cambia de la versión 6 para las 6.2 y empezamos hablando acerca de algunos puntos que son muy 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 importantes además cuando hablamos de una cantidad de dispositivos y de sistemas muy muy grande las compañías sabemos nosotros que tenemos una cantidad de alarmas muy grande así que van a ocurrir todo todo a cada minuto a cada hora vamos a tener un par a cada minuto un par de alarmas vamos a tener no sé 20 30 50 200 alarmas a cada hora entonces aquí tenemos una ficha una nueva ficha en sabe que son 6.2 que es posible suprimir los alarmas que no nos gusta mantener en las pantallas entonces aquí es una manera para decir que este problema esta alarma no necesito ver la información hasta un tiempo cualquiera entonces podemos suprimir esta alarma hasta un punto cualquiera en el tiempo voy a suprimir por dos horas voy a suprimir el alarma por cinco horas por dos días entonces es decir el alarma no va a estar más en la en las tablas de problemas por la cantidad de tiempo que vamos a suprimir este alarma sí o vamos a suprimir el alarma hasta que este alarma sea removido que salga el alarma del sistema sí entonces hay cambios en la manera de trabajar con las alarmas en la versión 6.2 y eso nos sirve para estas compañías que tienen una cantidad de alarmas muy 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 grandes y necesitan manejar estas alarmas de una manera distinta es lo que de que la hacen hoy sí igual claro las las actos que están ejecutando si los dos las escaladas que están ejecutando se van a parar cuando tenemos este alarma suprimido si entonces es una de las de los cambios que tenemos en la versión 6.2 que sabes si una manera de suprimir los alarmas y una otra cosa que nos llega en la versión 6.2 sabéis es este tema de la cripta o la bóveda con saber dar ustedes saben que hemos empezado con el tema de tener bordas externas si los externos bauts de de segredos de secretos y de sabéis en en esta herramienta de hash y corp pero en la versión 6.2 estamos listos para trabajar con la herramienta de cyber art entonces ustedes pueden elegir cuál es la bóveda o sea la ola que la cripta externa que van a mantener sus secretos si entonces contraseñas valores de las macros o sea toda esta información que ustedes están intentando mantener en secreto en sabéis que ustedes pueden usar una herramienta externa para hacerlo es decir los datos que ustedes necesitan mantener en secreto no están en sabéis van a estar en una herramienta externa este es un tema que sabes está en compliance con los temas de seguridad y con los temas de mantener todos los lados muy bien seguros y que no están en texto plano en la herramienta están en una bóveda externa entonces un tema de seguridad que nos llega aquí en la versión 6.2 de sabéis bien ustedes saben que tenemos nosotros un equipo es un grupo de personas que trabaja con las integraciones de sabéis entonces estamos ahí creando integraciones a cada nueva versión de sabéis y en la versión 6.2 sabéis nos llega a esta integración si este esta plantilla este template de monitoreo de hable www s entonces ahí tenemos una un template oficial de sabéis para trabajar con las herramientas de amazon sí entonces claro antes teníamos muchas integraciones de terceros sí o cosas que incluso nuestros partners han creado han dejado listo para los clientes o salen pero en la versión 6.2 tenemos nuestro propio template oficial para trabajar con las herramientas de amazon sí entonces ahí está listo en la versión 6 puntos bien un otro tema que recibimos una otra ficha que tenemos en la versión 6.2 es algo que a mucho nosotros esperamos sí que es el tema de este de la actualización del punto central en la configuración de los proxys entonces ustedes saben que los proxys tienen un tiempo por defecto para buscar la los nuevos host o sea las nuevas configuraciones en el sabéis server este tiempo va a depender de la configuración que tienen ustedes en el archivo de configuración del sabéis server si 15 minutos una hora 30 minutos algo así pues es decir hoy en la versión 6.0 cuando ustedes van a crear un host nuevo van a crear una métrica nueva por ejemplo necesitan esperar no sé 15 minutos 30 minutos hasta que los proxys van a pedir una actualización para el sabix server sí y después de este tiempo ahí empezamos el monitoreo de este nuevo rostro de este de esta de esta nueva métrica pero esto cambia en la versión 6.2 porque ahí tenemos una opción aquí que es vamos a elegir un proxy cualquiera sí y vamos a ejecutar este refresh configuration que es decir para este proxy que está aquí marcado vamos a enviar las configuraciones nuevas entonces podemos ejecutar esto por la mano cuando nos guste o sea vamos a enviar la configuración para los proxys cuando nos gusta hacerlo y claro ahí tenemos algunos otros puntos por ejemplo con la api de sabix incluso es posible ejecutar este mismo este mismo comando igual por él por ssh si en este la línea de comando es posible ejecutar igual el mismo comando para ejecutar este reflex en los proxys aquí es un tema muchísimo esperado yo creo que aquí 45 años es una ficha que tenemos que estaba en la cola para desarrollo y ahí la tenemos en la versión 6.2 si una manera que es actualizar la configuración de los proxys desde el punto central desde el front end de sabix server si entonces nos llega a estar dicho en la versión 6.2 de sabes bien algunos otros cambios que tenemos en la versión 6.2 de sabix es que pasamos a tener un poco más de control en los procesos que son descubiertos si los prototipos de rojos o sea antes teníamos cosas fijas sí que estaban en los los host prototypes pero en la versión 6.2 es posible hacer algunos cambios como por ejemplo a informar si añadir otros templates en esta post monitorizado cambiar las macros de usuarios las tags si entonces en la versión 6.2 de sabix podemos cambiar cosas en los host prototypes y hay cosas que podemos cambiar que antes en la versión 6.0 teníamos fijas en la versión 6.2 ahí lo tenemos con algunos cambios entonces podemos cambiar algunas características de algunos algunos temas de los host prototypes bien aquí tenemos una otra ficha que a muchos años los usuarios nos nos pedían necesitaban y ahora lo tenemos que es el tema del front end de sabix saber el estado sea el estatus de los chequeos activos entonces sabemos nosotros que desde siempre las lesiones de sabix nosotros no teníamos una información acerca de los chequeos las métricas que teníamos de manera activa entonces en el front end de sabix antes nosotros teníamos sólo el estado de los chequeos pasivos pero en la versión 6.2 tenemos el estado de los chequeos activos entonces tenemos por ejemplo una una nueva una nueva métrica un parámetro de configuración en el archivo de la configuración del sabix agent donde informamos el tiempo del heartbeat para los chequeos activos informar en sabix cómo están sí entonces aquí tenemos un cambio entonces el estado del sabix agent ahí tenemos dos puntos para los chequeos pasivos y para los chequeos activos entonces son cambios que tenemos en la versión 6.2 y claro tenemos igual una manera de preguntar acerca de este estado por la api de sabix y entonces un otro cambio importante a nosotros aquí en la versión 6.2 que es el estado de los chequeos activos bien seguido un poco más aquí un cambio grande muy 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 grande en el front end de sabix que es el tema de que tenemos en separado si hago están apartados los grupos de host y los grupos de templates antes los teníamos y los que habías caído pero regresaste aquí estoy pero me escuchan ahí bien si ya se hay seguir bien entonces ahí tenemos este tema de los del cambio de los templates groups y de los host groups pero algunas preguntas que van a ser así cuando migramos de la versión 6.0 para las 6.2 el propio sabix server la migración del proceso interno de migración va a apartar los templates para sus grupos y los hostes para sus propios grupos y entonces ustedes no necesitan hacerlo por la mano el proceso de migración va a ejecutar eso si va a meter los templates en los grupos de templates y los hosts en los grupos de host y aquí es un cambio grande y claro tenemos cambios en los user hold sí para decir si los usuarios van a tener acceso a los grupos de templates o a los grupos de host y en otro tema igual muy muy importante en sabix es en la versión 6.2 podemos tener más de un el dap server sí entonces podemos decir que tenemos más de un server para autenticar los usuarios sí y aquí sabemos que muchas compañías van a tener grupos de usuarios van a tener sucursales no sé es decir van a tener grupos de autenticación distintas y ahí es posible configurar eso en el server igual si para si si tenemos un problema en un de los servers de autenticación podemos cambiar esta configuración aquí en el server para que la autenticación sea sea hecha en otro el dap server si entonces ahí podemos tener múltiplos el dap server configurados para autenticación de los usuarios bien aquí tenemos un otro cambio muy fuerte en la versión 6.2 de sabix que es este tema de que el config cache pasa a tener los updates solo para los temas que cambiaran si antes pasaba que a cada minuto el zap server actualizaba el config cache entero o sea buscaba todos los los todas las configuraciones del sabix en la base de datos y ahí empezaba a hacer el proceso de actualización pero ahí llevamos no sé cinco minutos tres minutos en algunos clientes que tienen un entorno muy grande monitoreo este tiempo lleva algo como 15 minutos si demasiado tiempo para el proceso de actualizar el caché a sabes de que está pasar ejecutándose así entonces ahí tuvimos un cambio en la versión 6.2 sólo o que cambia sólo que hemos cambiado en el front end de sabix es porque vamos a cambiar en los config cache entonces este tema cambia y ahí tenemos una manera nueva de hacer este a la actualización de los cachos y que está mucho más sencilla y para el tema de performance sabe que está está buenísimo un otro punto es que los las métricas nuevas que tenemos van a pasar a tener el primer chequeo un minuto después que la le creamos si antes necesitábamos esperar hasta el tiempo de la primera recolección no sé una hora si estamos recolectando la información de esta métrica cada una hora llevábamos una hora hasta la primera información el primer valor pero en la versión 6.2 con el cambio de los cachos igual ahí tenemos este tema de qué pasado un minuto de la creación de esta métrica vamos a tener el primer valor pensé claro y ahí tenemos igual algunos templates que están creados en la versión 6.2 que están listos para uso que no tuvimos cambio en los templos de vmware tenemos este cover nets o sea igual tenemos la integración oficial con este g lp y ya tenemos muchos cambios en los templates e integraciones de la versión 6.2 de sabix claro y aquí otras cosas tantas que no hablamos sí porque son cosas que están por debajo de todos y entonces son cosas que no están en el frontend por ejemplo pero tenemos un cacho no ven sabes que es este user macro cacho sí entonces son cosas que estamos dejando de buscar en la opacidad dos pasamos a buscar en los cachos en aquí no vamos a hablar de todos pero algunas cosas que son importantes a nosotros por ejemplo el cambio de la versión mínima del php pasamos a la versión 7.4 si antes teníamos la versión mínima de php 7.2.5 pero la versión 6.2 la versión mínima de php es la 7.4 si un otro punto que es importante aquí es este la opción que tenemos del seco chinal que teníamos antes sólo en la configuración de las métricas de los ítems ahí tenemos la opción de seco chinal en la página del list es datos y los dados nuevos sí bien y para terminar hablamos aquí aquí hablamos acerca de la 6.2 y cambios todos que tenemos las 6.2 pero para las 6.4 y para la 7.0 que es importante que sepamos aquí nosotros por ejemplo y para la nueva ficha de sabix necesitamos buscar un balanceo y algunas cosas que están aquí por ejemplo algunas fichas que son estratégica nosotros sí claro igual nosotros intentamos ejecutar ejecutar y desarrollar las fichas que tiene más votos sí en la encuesta que hicimos nosotros en nuestro sitio sí entonces intentamos estar muy 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 cerca de lo que los usuarios necesitan igual tenemos el tema del desarrollo pago sí que los clientes pagan para desarrollar algo entonces decir hay algunas cosas que necesitamos tener en cuenta cuando estamos planteando las nuevas versiones de sabix y aquí están ellas y claro que es importante que no nos vamos a poder mantener todo todo felices todo el tiempo porque algunas cosas nos faltan pero no está ahí en línea con nuestra estrategia bien entonces hablando un poco acerca de las versiones 6.4 y 7 de sabix tenemos algunas cosas que tenemos como una estamos enfocados en ejecutar en la herramienta así por ejemplo mejor la mejorar la manera de uso de la herramienta si el front en mejorar el front en de sabix igual partir para el monitoreo de cloud si cada vez más porque sabemos que las compañías están por ahí llevando sus servicios y sus sistemas para cloud igual estamos trabajando en un motor para recibir eventos de otras herramientas que está ahí en la versión 6 punto la versión 7.0 estamos planteando eso bien entonces algunos temas que estamos enfocados cuando hablamos acerca del desarrollo de la herramienta sabix bien algunos temas que ya están que estamos planteando en la versión 6.4 hoy sabemos que para actualizar la versión de sabix 6.2 necesitamos actualizar todos los proxys para la misma versión pero la idea es que en la versión 6.4 de sabix sea posible mantener sabix server en la versión 7 por ejemplo y los proxys en la versión 6.6 para que tengamos tiempo de actualizar los proxys igual en la versión 6.4 tenemos este plan de crear un motor para este tiempo de la correlación de los eventos si entonces estamos trabajando en este tema aquí en la versión 6.4 otro tema que tenemos en la versión 6.4 es tener un sabix central o sea para las compañías los MSPs o las compañías que tienen sus clientes ahí vamos a tener muchos sabix server 2.3 4.5 pero un sabix server central que va a recibir los eventos de estos sabix que están en los datacenters de los clientes o de los usuarios y ahí tenemos los dashboards únicos un sabix server central que recibe eventos de otros sabix server pero tenemos todos mostrando en un único sabix server en un único dashboard esa es la idea igual estamos con un plan que está en marcha que es de tener un framework para widgets que es decir los usuarios ustedes los partners los clientes pueden crear sus propios widgets sus propios paneles sí sus propios componentes visuales de sabix entonces la idea es que los usuarios pueden crear sus propios widgets sí para que creen la manera la capa visual que les gusta un otro tema que está en desarrollo para la versión 6.4 para la versión 6.4 es el tema del justin time user provisioning que es conectar en unas bases el edad o un autenticador externo y crear los usuarios en la base de sabix es la idea que tenemos para este tema de crear automáticamente de crear automáticamente los usuarios si sabe que se está autenticando en un sistema externo si entonces está ahí estamos planteando eso y claro algunos otros temas que están listados aquí para que llevamos a cabo muy probable en la versión 7.0 de sabix como este tema del monitoreo sintético como el tema de los apms si como el tema del log mención saben ustedes que hoy sabix no es una herramienta de log mención pero si es una herramienta de monitoreo de lo entonces la idea es que en la versión 7 de sabix tenemos un motor para hacer este este log mención en la herramienta de sabix no como herramienta externa si pues aquí un poco lo que tenemos en la herramienta de sabix para la versión que pensamos en la versión 7.0 de sabix bien y para que todos sepan cómo están cómo está funcionando el roadmap de sabix en nuestra página web del roadmap ustedes pueden saber cómo está cada una de las features de sabix porque aquí tenemos un código de colores y para que sepamos cómo está el desarrollo de una u otra feature de sabix entonces ustedes que buscan un poco más de información ahí está venía aquí llegando al fin como estamos planeando las versiones de sabix y sabemos que estamos ahí a un par de días para la versión 6.2 y como muy bien habló y adriana al final del año vamos a tener la versión 6.4 si en el 4 de 2022 y estamos plan planeando para el q2 de 2023 la versión 7.0 y aquí terminó llegó el cierre de lo que tenía que traer aquí a ustedes acerca de la versión 6.2 y la 6.4 y un poco más allá muy bien luciano muchas gracias muchas gracias por esta presentación efectivamente tenemos preguntas antes de de leerte las preguntas dos observaciones todas las personas que están conectadas por favor recuerden que todas las preguntas es por telegram si no lo primero porque no se están haciendo por aquí unas claro que sí vamos a responder pero la invitación forma es por telegram porque por allí vamos a hacer también los premios recuerden y lo segundo invitarte luciano para que ahorita pases a telegram a responder por allí un par de consultas que te han hecho sobre la sobre tu presentación entonces bueno sin más preámbulos te leo vamos a leer dos preguntas la primera es en este caso de sabes con más de 5.000 equipos monitoreados cómo es esa instalación es un solo servidor o cómo es la distribución de esa arquitectura te pregunta si son 550.000 a este ejemplo que hemos hablado aquí 550.000 dispositivos monitorizado y si ahí tenemos muchos proxys sí porque en verdad la manera de tener xavi de escalar sabes es la manera de usar los proxys entonces tenemos una cantidad muy grande proxys haciendo el monitoreo de los dos entonces claro cuando hablamos acerca del entorno de monitoreo de una arquitectura de monitoreo no necesitamos pensar sólo en la cantidad de dispositivos sí pero igual necesitamos pensar la cantidad de dispositivos la cantidad de métricas que tenemos el tiempo de recolección de cada una de las métricas la cantidad de usuarios que tenemos en el front en esa vez la cantidad de integraciones que tenemos los paneles que vamos a tener el uso de la app y de sabes entonces es decir no es posible decir bien para que tengan ustedes 5.000 200.000 dispositivos monitorados está aquí es la arquitectura no porque todo va a depender del uso de la herramienta del entorno de la cantidad de usuarios de todo eso entonces aquí yo no sé no conozco en verdad este este entorno de este cliente es un cliente yo creo que de los estados unidos y entonces es un cliente que no manejamos nosotros aquí por por la oficina latal de sabix pero es la instalación más grande que conocemos de sabix con 550 mil dispositivos ok perfecto gracias y la segunda pregunta que tenemos es existe algún límite en la creación de templates puedo migrar de anteriores versiones a 6.2 no 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 hay ningún límite ahí no en verdad los límites de sabix no cambian la versión 6.2 pasa que con el tema de del cambio en los grupos de usuario de de templates y los grupos de hosts sabix pasa a saber que un template no va a pertenecer más a un grupo de host y si un grupo de templates igual le damos permisos a los usuarios para que tengan acceso para leer o para cambiar este está en place entonces no hay límite en la cantidad pero tampoco límite en los accesos todo sigue igual pero todos los cambios todos los temas de que tenemos de permisiones para los para acceder los hosts necesitamos hacer para los templates de la misma manera entonces no hay límites ahí no hay cambios en este punto sólo necesitamos saber que tenemos dos partes distintas antes teníamos todo en el mismo tema que llamamos de grupo de ojos pero ahora tenemos grupos de ojos y grupos de templates muchas gracias entonces damos por terminado nuestras dos preguntas te invito nuevamente para que te unas a telegram para responder las demás inquietudes que tienes de tu presentación y pues damos paso a la siguiente al siguiente a la siguiente charla antes de eso quiero recordar los dos temas nos están preguntando por aquí también si este evento que ha grabado si efectivamente que ha grabado los invitamos a que nos sigan por por linkedin para que vean todas las publicaciones sepan en qué momento salen y nos sigan para ver los demás eventos que tenemos referente a sabix y lo segundo quiero presentarles a javier daza javier estás por aquí hola 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 desarrollador de negocios de imabonete nos acompaña y él va a estar a cargo de continuar moderando todas las presentaciones te dejo javier claro que sí araceli muchas gracias y buenas tardes a todos nuevamente y bienvenidos nada a seguir con las recomendaciones que nos dijo araceli por tiempo creo que voy a darle el paso de una vez a giovanni para que empiece con su conversación giovanni como dijo araceli pues es ingeniero operaciones colaborador nuestro aquí en imabonete uno de nuestros líderes técnicos y expertos entonces nada pues giovanni muchas gracias y adelante gracias javier araceli muy buenas tardes para todos y permítanme un segundo voy a compartir me confirman que estén viendo bien la pantalla por favor estamos visualizando perfecto bien vale buenas tardes para todos mi nombre es joan rodríguez soy ingeniero de operaciones cinemagonet actualmente estamos encargados en este mitad para charlar sobre la visualización ese feature que hemos añorado sobre savis aquellos que vienen de versiones muy anteriores sabrán que no era tan estético savis que ha mejorado en sus nuevas versiones lts y pues claramente vamos a estar observando de las nuevas features que vamos a obtener a través del monitoreo visual con savis vale para entender aquellos que no conozcan savis o algo por el estilo que estén entrando en el mundo de savis pues vamos a ver algo del legado que ha tenido la visualización la forma más sencilla de visualizar información con savis es a través de leires data donde encontraremos los últimos valores que hemos monitoreado cierto podemos en las nuevas versiones desde 6.0 en adelante establecer filtros vale nosotros podemos guardar nuestra información nuestros chequeos rutinarios y algún equipo en particular que nosotros necesitamos siempre estar pendientes lo podremos hacer y lo estaremos visualizando de este estilo por el taps en la parte superior vale no hay un límite el límite claramente le impone los recursos de la máquina perdón también vamos a contener sus filtros eso es una nueva forma estructura para poder buscar información con savis en estos encontraremos lo más relevante que es el uso de tags desde 6.0 se suprimió el uso de aplicaciones para aquellos que ya conocen sabex era la forma en la que nosotros distribuíamos los ítems dentro de un equipo pero para poder optimizar y gestionar mejor los recursos de sabex para improvisar el alertamiento o la correlación y muchas otras cosas pues se decidió integrarlo todo a través de uso de tags vale y por último vamos a poder encontrar listados completos de todos los ítems que nosotros estemos monitoreando esta es una visual clásica que ya es un legado que nos ha entregado sabes durante todas sus versiones también dentro de este leer es data encontraremos los gráficos básicos los simples graves en los cuales podemos visualizar la información que se ha recolectado dentro de un segmento de tiempo vale estos son visuales de legado también podemos para aquellos que no conozcan generar gráficos customizados a partir de los ítems que nosotros estamos monitoreando generar visuales específicas que nos permitan a nosotros generar un mejor visual del monitoreo de las nuevas versiones desde 5.0 se instauraron búsquedas de host esto con el fin de improvisar la búsqueda no incomodar al usuario en búsqueda de problemas leyes de datos gráficos dashboards monitoreos web esto nos permite gestionar mejor la búsqueda con esto yo puedo tener también filtros por grupos por juegos de lo que yo necesito encontrar para yo poder visualizar de manera más eficiente y esto desde aquí podemos brincar a cualquier parte de la descripción de un equipo leeres data problemas gráficos dashboards vale para aquellos que estén en versiones anteriores totalmente recomendado que actualicen ahora durante todo el proceso de visualización se tiene algo en común denominador que son los dashboards y para eso sabix los incorpora con nuevos fichos desde 6.0 empezamos a tener nuevos paneles de visionización esto con el fin de optimizar darle un mejor valor agregado a la visualización de la información punto positivo es que nosotros podemos crear en el dashboards no tenemos un límite explícito como también se habla de los templates no hay algo que nos restringa en la creación propiamente lo que nos permite a la máquina y acá podemos registrar para redes ubicaciones geográficas infraestructuras y métricas de negocio y claramente pues va acorde a lo que nosotros necesitamos visualizar uno de los mejores fichos que se han incorporado desde las versiones nuevas de sabix son las páginas por dashboard dentro de una misma entidad de dashboard puedo tener varias páginas es decir de que en la página 1 puedo contener un resumen ejecutivo de mis métricas y en la página 2 un resumen ya técnico de las métricas algo ya en versión del tiempo o una tabla o lo que uno necesite visualizar y lo importante es de que las páginas pueden ser programadas para que sean como tipo presentación es decir de que yo ya no tengo que estar como monomático seleccionando página 1 página 2 sino que yo también puedo programar como quiero que pase cada una de las páginas en un tiempo determinado ahora dentro de los dashboards se utilizan widgets y estos widgets han venido evolucionando con sabix a medida que salen nuevas ideas nuevas funciones y pues claramente nueva visualización dentro de los más relevantes que tenemos son el top host en donde podremos listar aquellos equipos con una métrica específica y listar el top si yo quiero de pronto de un listado de 50 servidores los 10 que más me consumen CPU o los 20 que más me consumen espacio de disco y así pues yo poder tener en mi dashboard una visual de cuánto están consumiendo también tenemos el que es más relevante visualmente que es el item value el item value es un widget que nos permite dar una visual con cambios de estado de la información que se esté recolectando esto que nos permite visualmente si yo tengo muchos item values pues gestionar como a nivel métricas de negocio ejemplo si se hacen una relación a métricas de bolsa donde el dólar empezó a subir o empezó a bajar nosotros en un dashboard tendremos esa visual listo podemos colocar texto para ayudarnos a entender mejor que estamos graficando unidades de donde estamos obteniendo el dato o el tiempo en específico uno de los features muy relevantes que tenemos sobre las nuevas visualizaciones con SAVIX es el geomap Luciano previamente también nos charló un poco sobre esto y es de que geográficamente nosotros podemos ubicar con latitud y longitud en las ordenadas de los números decimales la posición geográfica de un dispositivo en concreto si nosotros tenemos una infraestructura a nivel nacional ejemplo acá estamos viendo a Perú donde tienen n cantidad de dispositivos ubicados en todo el territorio nacional y visualmente nosotros podemos enfocarnos en aquellos que tengan algún tipo de alerta es decir aquellos que no tengan una agrupación verde significa que pueden tener una alerta disparada pueden tener un evento activo podemos hacer clic sobre cada uno de los círculos para explicar el listado o en su defecto haciendo zoom para encontrar la ubicación específica también podemos filtrar por alarmas si yo solo quiero ver a nivel geográfico cuando tenga alarmas average o high o disaster pues podremos visualizar listo y por último tenemos el reloj algunos dirán bueno es un reloj pero créanme tiene mucho peso ahora el nuevo reloj que nace en 6.2 ahora es capaz de mutar según la configuración que nosotros deseemos ya sea por una zona horaria se impone por la zona un equipo también o dinámicamente yo puedo tener múltiples relojes para comprobar un set time de los servidores ver si hay algún desfase tiene su utilidad otra visualización que ya viene trabajándose con SAVEX son los mapas listo en los mapas nosotros tenemos la capacidad de vincular uno o más equipos dentro de un conjunto de conexiones para generar nosotros una visual gráfica el funcionamiento de una aplicación de un servicio como en el ejemplo estamos viendo bases de datos servidores conexiones con SAVEX puertos web estatus generales poolers si manejan de pronto IIS o cualquier evento que pues exista en una relación nosotros con SAVEX podemos integrar todos estos ítems y generar nuestros propios iconos también lo podemos hacer no solo los de defecto para darle un valor visual agregado y así poder generar una estructura de visualización avanzada y que un mapa también es capaz de integrarse a un dashboard si no es restrictivo yo puedo también visualizar un compendio de información un ítem valio un mapa un top host en solo un dashboard o en múltiples páginas y finalizando vamos a ver próximas funciones dentro del roadmap de 6.2 como luciano nos explicaba ya muchas de las funciones ya están implementadas pero algunas están en desarrollo las que están en desarrollo son los filtros para nosotros optimizar como queremos buscar la información para 6.4 de las más relevantes tenemos el top 100 de triggers es algo muy relevante cuando tenemos múltiples alertamientos también tenemos widgets tipo gouge widgets tipo tortas gráficos que de verdad en el uso cotidiano de las herramientas de monitoreo nos van a entregar un valor agregado listo cordialmente invitados a leer el roadmap y por último para el roadmap de 100.0 en adelante como también nos comentó luciano se plantea de que los usuarios puedan crear sus propios widgets romper la barrera de pues está restringido por lo que hace sabes si no está superamos esa barrera y ya empezamos como comunidad a generar valor a la herramienta vale vale bien vamos a chequear una navegación rápida sobre el un sabex para ver cómo tenemos de métricas como visualmente podemos llegar a obtener algún tipo de información vale entonces recordemos si nosotros necesitamos tener una nueva visual pues podemos crear nuestro propio dashboard correcto para eso pues siempre en monitoring dashboard al dashboard y podemos crear un nuevo dashboard cierto en este caso pues por tiempo ya hay un dashboard creado listo que podemos encontrar de los ítems releva nuevos que tenemos con salgs el top host en este caso tenemos una configuración de un grupo de servidores cierto en este caso los de imago net para visualizar el host name porque necesitamos un indicador fijo siempre nuestro nombre y luego nuestro valor que vamos a encontrar en nuestro valor pues yo quiero visualizar cómo es el consumo de cpu para eso debemos seleccionar nuestro ítem tenemos que verificar que tengamos una función porque no puedo colocar un el último valor o el promedio dependiendo de cómo yo interprete la información cuánto yo quiero una agrupación cuánto yo quiero una agrupación o sea dentro de un periodo de tiempo dependiendo de la función que yo elijo el estilo si sólo es un dato o una barra fija o con indicadores y cómo yo puedo obtener la información bueno acá es muy importante si ustedes manejan tendencias más altas utilicemos el auto si son históricos o sea yo quiero los últimos valores pues usamos históricos debemos definir la base para que visualmente yo vea que si estoy en el dentro del rango pues visualmente estoy en color verde como la teoría de semáforo indico mis umbrales para delimitar en este caso porcentaje y mis umbrales de alerta en este caso algo preocupante es al nivel del 85% y más adelante al 90% si hicimos todo esto de forma correcta tendremos una visualización una visualización de este estilo y como bien dice el nombre del item es un top yo puedo definir cuántos quiero yo visualizar si yo quiero 50 10 5 yo lo elijo listo el item value nosotros debemos definir qué valor es el que yo quiero visualizar es totalmente estricto que yo elija el valor ahora este panel este widget tiene una particularidad y es de que soporta la dinámica un dynamic item si nosotros habilitamos esta opción en la parte superior cuando guardemos nos aparecerán la relación de todos los equipos que están soportando el item que yo ingresé si nosotros tenemos un estándar de utilización de los templates una buena organización de host groups y una buena implementación de los templates pues automáticamente tendré acceso solo cambiando a todas mis métricas de monitoreo si notan elijo mi equipo y automáticamente van cambiando ok la descripción soporta todas las métricas envividas de sabis listo si yo quiero visualizar de pronto el host name dentro del texto en la parte superior pues lo puedo hacer sencillo acá puedo colocar la macro host.host listo y automáticamente obtendré el nombre del equipo dinámicamente vale si volvemos a cambiar si coloco otro automáticamente cambia y como se comentaba la visualización del item value es como estilo bolsa si el valor tuvo una diferencia frente a la anterior captura pues le va a indicar que tuvo un descenso de valor o en lo contrario un ascenso o si se ha mantenido igual listo vale eso sería por ahora todo no sé si Javier tienes alguna pregunta Giovanni nada muchas gracias me parece muy muy chévere eso que existe al final de navegar un poco en sites me parece que es una manera mucho más ejemplificante de demostrar todo lo que estabas hablando y personalmente me pareció muy interesante y a propósito de eso justamente que estabas haciendo si hay una pregunta una 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 primera pregunta muy relacionada con eso que estabas haciendo y es si todos esos dashboards que estabas visualizando y manipulando hay alguna forma de imprimirlos 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 bueno no textualmente imprimirlos pero claramente pues para no extenderme y dar paso al break tenemos la parte de reportería desde 5.4 en sabe nace el script report en este script report podremos generar un pdf de nuestro dashboard como un print screen de lo que está en el momento que se generó el reporte invalos a vía correo es decir de que ya si nosotros tenemos un diseño estandarizado de nuestro dashboard podemos generar reportes mensuales diarios por hora dependiendo de la necesidad super jovani gracias bueno aprovecho para recomendarles a todos recordarles si tienen preguntas las pueden hacer por el por el grupo de telegram ahí va a estar jovani muy atento a responder algunas preguntas y también nuestros demás colaboradores de ingeniería incluso luciano todavía lo veo muy activa y respondiendo algunas preguntas muchas gracias luciano si tenemos otra otra pregunta jovani es referente a cuando estabas hablando de la de los de los de los eomaps si se requiere alguna licencia de google maps para usar este esa integración con los eomaps ok como también se mencionó desde el inicio de la presentación toda la estructura de sábex es totalmente gratuita las integraciones que hacemos para visualizar el mapa cartográfico son de implementaciones open source no es requerido ningún tipo de licenciamiento ni pagos adicionales excelente jovani muchas gracias bueno veo veo que hay hay bastantes preguntas y comentarios están haciendo en telegram muchas gracias ahí vamos a estar muy muy atentos a seguir respondiendo esas preguntas claro que sí gracias bueno siguiendo ahí con nuestro con nuestra agenda es el momento pues ahora del break y un primer sorteo una primera actividad para para los premios que tenemos entonces bueno tenemos programado un break de 10 minutos no sé si si lo seguimos manteniendo en 10 minutos o menos me confirma Johan Adriana si vamos a mantener a 10 minutos eh los primeros 5 minutos no se vayan muy lejos eh vamos a dejar un video por acá y a mitad del break eh vamos a a volver para para hacer la el sorteo el primer sorteo ok vale le 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 recomiendo estar muy pendiente del video que vamos a a publicar eh hay mucha información ahí muy interesante mucha información muy importante y mucha información que seguramente va a ser eh materia de del sorteo de del sorteo de los premios Gracias. 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 La primera actividad de los premios, el primer sorteo, no sé qué actividad. Yo creo que toca que nos digan por Telegram si están listos, porque capaz de estar tomando café, ¿no? Sí. Buenísima idea. Sí. A ver qué dicen los participantes. Ajá, salieron listos, listos, como que no están dormidos, muy bien. Sí. Así sí. Me encanta, eso lo pide. Perfecto. Bueno, chicos, espero que estén disfrutando del meetup. Listo, emocionados. Sí, ok. Nos queda una hora más. Pero por las reglas que Luciano no puede participar, por favor. Luciano, no, no, no. Bueno, realmente ninguno. Justicia, ¿no, Luciano? Justicia. Lo vi como animado, entonces por eso lo dije. Ajá. Ni Gustavo, ni Giovanni, ni Jairo tampoco, lo lamento. No, Jairo. Una próxima oportunidad, Jairo. Bueno, espero que estén disfrutando del meetup. Todavía nos queda una hora más. Vamos a finalizar el break, sorteando este primer premio para ustedes. Es una manera, pues, para agradecerle que estén aquí acompañándonos. Bueno, antes de realizar el sorteo, quiero agradecer, si vieron, pues, el video, tuvimos varios testimonios de diferentes clientes que nos compartieron su experiencia con la herramienta de Xavi. Agradecida con Telefónica Colombia, ARUS, con Fama Colombia, TELUS Internacional, HEX Montreal, Bopa Chile y Seguridad y Segura de Vida Costa Rica. Gracias por contarnos a todos un poco sobre su experiencia con esta herramienta, ¿ok? Bueno, voy a pasar acá a compartir pantalla, me avisan si logran verla, para comenzar con el premio, ¿ok? Con el sorteo. Ya, Adriana, una pregunta. La persona tiene que estar aquí activa, ¿verdad? Para que gane, ¿cierto? Ya voy a comentar. Ok, ok, perdón. Me confirma, no, no te preocupes, Gaby. Me confirma si va en la pantalla, creo que sí, ¿verdad? Sí, la vemos. No está en la presentación, pero sí la vemos. Ok, ya lo coloco en modo presentación. Mientras la coloco en modo presentación, quiero comentarles... Bueno, quiero comentarles que, ¿cómo va a ser la dinámica? Vamos a seleccionar de manera aleatoria a una de las personas que se registró en el Meetup. La persona debe estar presente en el Meetup. Si no está, volvemos a sortear para darle la oportunidad a otra persona. ¿Ok? Ok, a ver, bueno, este, tengo acá, voy a ponerlo en presentación, denme un segundo. Ok, a ver, yo no sé si lo pueden ver. Listo, el primer premio va a ser un kit de souvenir de Zabby. Pues, ha gustado bastante los kits de souvenir. La persona que gane este kit, por favor, nos va a escribir a Zabby.com. Ahí Gaby se los va a compartir en correo. Nos escriben para coordinar el envío al kit. ¿Ok? Voy a, bueno, voy a pasar a la lista. Nosotros tenemos aquí una lista de todos los registrados. Comparto acá. Este no es el ganador todavía. Cuando le dé acá al botón de sorteo, va a salir el nombre de la persona y va a salir el nombre de la empresa. ¿Ok? Entonces, por aquí vuelvo a preguntar. No se ve, Adriana. Está diciendo no se ve. Solo el PowerPoint. Ah, listo. Ah, está. Déjenme, voy a dejar de compartir. Me avisan. Ok. Ya estoy compartiendo. Todavía no le he dado al botón de sorteo. El nombre que pones aquí no es el ganador todavía. Quiero validar primero con el grupo de Telegram. ¿Ya están preparados por acá? ¿Ya están preparados por acá? Más que preparados. Ok. Bueno, ya está ahí. Tiene que estar la persona acá. ¿Ok? Tiene que estar la persona presente. Voy a darle clic al botón de sorteo. La persona que salga aquí es el ganador. ¿Ok? Bueno, a la cuenta de uno, dos, tres. A ver, Julio Jiménez. Jiménez, asumo que es Jiménez. Ajá. Sí. No lo veo conectado. A ver si Julio Jiménez está por acá. Por favor, escríbenos por Telegram. Soy yo. A ver. El escritor Julio Jiménez. Ese, ¿no? Al agua. Al agua. Por aquí todo el mundo está diciendo que no está. Ay, Julio, no apareciste. No es. No se está conectada. Espérate. Tres, dos, uno. Nah, siguió. Perdió. Bueno, próximo. Bueno, próximo. Vamos a ver. Uno. Rápido, por favor. Dos. Tres. Ignacio Sánchez. Oh, a ver. Ignacio, ¿estás por acá? Oye, Ignacio. ¿De dónde está? Y ese sí lo conozco. Sí, no lo conozco. Sé que le escribo por WhatsApp que se conecte. No, hay que ser gustos. Hay que ser gustos. Tampoco está. No, ya. Ya le voy a escribir. Lo de si no hubieras ganado si estarías aquí. Perdió, sí. Bueno. Perdió. No está. ¿Listo? Otro que va para el agua. Bueno, continuamos. Otro. Uno. Dos. Tres. Ronald Soto. Ronald Soto. Ronald Soto. A ver. Tampoco. No, no, no está. Bueno, no puede ser que no esté. Bueno. ¿Lonan, estás por acá? Yo sí estoy. Bueno. Bueno. Pero sabes que sí está conectado. Mira, Ronald Soto sí está conectado. Bueno, tienes que. Pero tiene que decir. Creo que otra vez. Tres. Ah, vaya. Voy a decirle. ¿Estás? O sea. Qué pena. Se queda en el café. Está en mute. Ronald, ¿estás? Porque sí está conectado. Mira. ¿Está conectado, Ronald? Bueno, Ronald. Necesitamos que nos diga presente. Mira, todos quieren. ¿Estás conectado? ¿Estás conectado? Estamos juntos, sí. Bueno, entonces, Nex. Nex, entonces. Nex. Nex. Siguiente. Bueno. Listo. Vamos a hacer nuevamente el sorteo. Tres. Dos. Uno. Y el otro es Segundo Ibarra Tapia. De Centurión IT. ¿Está? A ver. Segundo Ibarra Tapia. Ahí saltó. Ahí saltó. Ahí salió. Ahora se apareció. Felicidades. Qué bueno. Aquí estoy. Muy bueno. Muy bien. Segundo. Felicidades. Te acabas de ganar este quinto souvenir. Porfa. Escríbenos. Hacenos. Novi-magunet.com. Para coordinar el envío de tu kit. Igual la hija va a escribir. ¿De dónde saldrá? ¿No sale aquí? No. Vamos a preguntarle de dónde es. Si nos comenta. Para saber. Y su serena. Y su serena. Ah, no. Entonces, no. Ya se lo quitamos. No, mentira. Estoy de Ecuador. Muy bien. Ay, Ecuador. Bueno. Felicidades. Segundo. Espero que disfrutes este kit. Bueno. Los invito a quedarse hasta el final. Al final de todas las presentaciones. Les vamos a estar obsequiando dos premios más. ¿Ok? Bueno. El tiempo premia. Así que continuemos con más charles interesantes. Adelante, Javier. Gracias a todos por participar. Gracias, Adriana. Bueno. No. Tampoco quiero abusar mucho del tiempo. Así que prefiero darle paso rápidamente a Jairo. Que es nuestro invitado especial desde Telefónica. Telefónica aquí en Colombia. Y él nos va. Bueno. Él es el Product Owner de EOPS. Y nos va a estar hablando acerca de una funcionalidad de Xavix. Que es la autorremediación. Entonces, cómo hacer autorremediación a través de Xavix. Bueno. Buenas tardes a todos. Un saludo a toda nuestra audiencia. A los que nos ven. Nos siguen. Yo soy un fan de Xavix. Primero me presento. Bueno. Mi nombre es Jairo Díaz. Ingeniero electrónico de profesión. Llevo trabajando en Telefónica alrededor de 17 años. De los cuales 8 han sido en monitoreo, configuración, capacidad. Y hace alrededor de 6 meses empecé a integrar un grupo que se llama IOPs CI. Que básicamente lo que buscamos es implementar autorremediaciones. Y buscar dar el paso hacia Machine Learning. Hoy venimos a contarles un poco, digamos, nuestra experiencia con Xavix. Cómo nos ha ido, cómo iniciamos. Y contarles, digamos, lo maravilloso que nos ha ido, la verdad. Ahí ya ven en pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias. Estamos viendo. Bueno, un poquito de la agenda. Bueno, la historia. Explicarles un poquito cómo tenemos montada nuestra arquitectura. Contarles algunos casos de uso. O más bien casos de éxito que hemos tenido con Xavix. Y mostrarles hacia dónde vamos. Qué queremos implementar con Xavix. Si alrededor del 2019, no recuerdo el mes. Bueno, y montamos una POC. Me acuerdo mucho que teníamos mucha expectativa. Yo era uno de ellos porque yo decía, bueno, nosotros tenemos una herramienta de monitoreo muy conocida. Con un productor muy conocido. Tenía sus carencias, pero funcionaba bien. Nosotros decíamos, bueno, ¿pasará a Xavix? ¿Será que sí funciona? Pues fui elegido para trabajar en la POC con el equipo de Xavix, con Magunet. Y nos fue muy bien. Empezamos a trabajar. Bueno, yo era uno de los que hacía muchas preguntas. ¿Sabes si es capaz de hacer eso? ¿Sabes si es capaz de hacer correlación de métricas para hacer pronósticos? Tenemos temas de capacidad y, bueno, la respuesta es que sí, nos fue muy bien. Empezamos a montarla y dijimos, bueno, montemos Xavix como una herramienta alterna de monitoreo. Todavía dejemos la otra como herramienta core. Hace el 2020 empezamos a implementar agentes. Montamos alrededor de 300 agentes en servidores y algunas métricas de negocio. Pues nos fue gustando tanto el tema que lo hicimos masivo. Ya en el 2021 lo dejamos como herramienta core de monitoreo. Es decir, en el 2020 hicimos una validación, definimos y dijimos, bueno, vamos a pagar esta herramienta del proveedor conocido. Y en el 2021 la vamos a dejar como herramienta core. Ya en el 2021, pues, montamos en más de 3.000 servidores agentes. Estamos monitoreando más de 500 bases de datos desde Oracle, SQL Server, MariaDB, Postgres. Tenemos más de 300 monitores en elementos de capa media, JS. Estamos montando MQ. También tenemos WebLogic y más de 500 monitores de negocio. Ya nos convertimos en una herramienta core y Xavix se adquirió mucha relevancia. A partir de allí ya toda la compañía conoce Xavix. Ya al principio, digamos, en el 2019 Xavix, nos preguntaban, bueno, ¿qué es? No, es una herramienta de monitoreo, tiene funcionalidad de capacidad y algunas de configuración. Hasta ahí. Ya en este 2021 ya todos nuestros líderes ya empezaban a preguntar, bueno, ¿qué más podemos hacer con Xavix aparte del monitoreo? Y ya fue cuando en este 2022 empezamos a implementar temas de automatización y autorremediación con Xavix. Es decir, ya aparte de ser una herramienta de monitoreo, lo que estamos buscando es que haga temas adicionales como autorremediaciones. Uno de los casos de éxito que les vamos a mostrar es el reinicio de IOS, autorremediación de File System. Tenemos también un reinicio automático de nuestra SOA y ya nos empezamos a meter en este mundo de IOS. Es un poquito, digamos, como de dónde venimos y ya en dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, nuestra arquitectura actual, nosotros actualmente, bueno, estamos en la versión 6.0.5. Nuestra arquitectura, nuestro front y nuestro Xavix server lo tenemos contenerizado en nube privada. Digamos que lo tenemos para un previs. Se está estudiando la posibilidad de tener también nuestra infraestructura cloud también monitoreada con Xavix. Es un proyecto que se tiene para este año y pues vamos a implementar unos casos de uso al respecto. Nuestra base de datos, inicialmente la tenemos contenerizada. Sin embargo, después de revisar con el equipo de Magnet y buenas prácticas y demás, la sacamos de contenedores y la pasamos a una máquina virtual. Y nuestros proxys son máquinas virtuales. Actualmente tenemos tres proxys para aproximadamente unos 4.000 hosts. Seguimos creciendo. Seguramente vamos a montar un cuarto proxy. Y alguien preguntaba por la distribución. Si realmente la distribución depende es más que la cantidad de hosts de la transaccionalidad que yo manejo. Es decir, si por ejemplo nosotros vamos a dejar un proxy exclusivo para solo métricas de negocio y bases de datos. Porque manejan mucha transaccionalidad. Entonces, y también digamos por la cercanía a los elementos. Nosotros actualmente tenemos la distribución de los proxys por la cercanía a los datacenters. Dado que se infraestructuran premios. Contándole un poco sobre los casos de uso. Bueno, el primero de ellos que montamos, digamos, que fue la autorremediación de IAIS. ¿Qué hicimos? Teníamos un, digamos, una problemática. Y es que había algunos servidores donde por consumo de IAIS se cargaban, se caía el IAIS. Incluso hasta se caía la máquina. Entonces, siempre pues tuvimos bastantes incidentes. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, empezamos a mirar. Venga, ¿sabe cómo nos puede apoyar para hacer esta implementación? Empezamos a mirar y dijimos, bueno, no hay un template. Sí había un template de IAIS, pero las métricas que nos traían no, digamos que no, no, no eran tan discientes. ¿Qué hicimos? Tomamos una copia de ese template. Y a través de una funcionalidad que, que tiene SAIS, con la que, bueno, tomamos la copia del, del template. Creamos uno nuevo. Y creamos un ítem, un ítem prototype que a través del, del comando System ROM, ejecutamos comandos de sistema operativo y traemos la lista de los pools y su consumo de memoria. Y llegamos a gráficas de ese estilo. Y es una muestra de dos gráficas. Realmente nosotros estamos graficando más de 200 pools en ese servidor. Que de hecho no es una buena práctica tener tantos pools ahí, pero bueno, así estaba esa máquina. Y así lo montamos. Entonces, ya teniendo la, la gráfica, el comportamiento del sistema, pues, lo que hicimos fue montar unos, bueno, los ítem prototypes para traer las métricas. Y montamos unos trigger prototypes que lo que hacemos es, es traer, a través de los umbrales de consumo de, de memoria de estos, de estos IAIS, montamos una autorremediación que consiste en reiniciar el pool. Y si no funciona el reinicio del pool, reiniciamos el IAIS. Entonces, lo que estamos haciendo es, implementamos el, el, la ejecución del System ROM a través del preprocesamiento de datos. Traemos la información del pool y su consumo de datos. Luego con los trigger, eh, hacemos las validaciones. Y cuando se dispara el trigger, pues, ejecutan unas acciones. En este caso, estamos haciendo el reinicio del IAIS. ¿Qué montamos también? Y digamos que al principio, la primera vez que lo montamos, nos dimos cuenta que, bueno, como, como el reinicio del IAIS tenía un timeout tan alto, lo que hicimos es, le montamos un, un sistema de reintentos, un esquema de reintentos dentro de las mismas acciones de SABI. De tal manera que si en el primer reintento no lo logró, lo hace en el segundo, lo hace en el tercero, hasta que lo logre. Si ya después de un quinto o sexto intento, que nunca ha pasado, no lo logra, pues, notifica al equipo, al equipo de monitoreo para que llame al equipo de capa media y lo suba manualmente. Digamos que es como un plan B, en dado caso que no funcionara. Nos ha funcionado muy bien, no hemos tenido inconvenientes, sin embargo, hicimos esa prueba de hacer bypass del primer intento y ejecución y nos funcionó muy bien. Algo muy importante para resaltar es que nosotros estamos utilizando la criticidad de información. ¿Por qué? Porque no estamos notificando al equipo de monitoreo para evitar falsas alertas. Como esto sí es un tema de autorremediación, la misma, digamos que el mismo sistema se recupera del fallo y no hay necesidad. Simplemente es una notificación informativa de que se realizó la tarea. Nos evitó incidentes. Pasamos de tener alrededor de 20 incidentes por esa causa en el mes a tener cero. Y fue, pues, algo que nos solucionó la vida. Eso fue alrededor, en mayo lo montamos. No mentiras, en mayo fue el otro. Este fue en febrero que lo montamos. Y así es como se ve. Digamos que aquí se ve que se solucionó el inconveniente y, pues, todas las ejecuciones que hizo. Aquí la que ustedes ven fallada es un envío de correo electrónico que, pues, no, digamos, no tiene relevancia. Pero los demás envíos y las ejecuciones se hicieron de manera correcta. El siguiente punto que queríamos traerles, que es algo sencillo de implementar y nos da muchos valores, la autorremediación de FileSys. También, eh, nos, digamos que teníamos inconvenientes con los FileSystems. Bueno, eh, teníamos montado una autorremediación externa. Lo que hicimos fue migrarla. ¿Y qué ganamos al migrarla con Siles? Pues, pues, tener un control total, tener registro de los eventos, porque antes no se tenía registro. Por allá escribían un log, pero, pues, para ir a iluminar tenía uno que entrar a la máquina y leer el log. Aquí lo tenemos todo en línea. Entonces, montamos la autorremediación de FileSystems y lo mismo. Lo que hicimos fue tomar el template, crear los ítems prototypes, los triggers, y ejecutar la, digamos, crear las acciones para que haga la autorremediación. ¿Qué hicimos nosotros? La autorremediación es un shell que ya tenemos, que tiene unas políticas de depuración ya creadas. Es decir, SABEX nos permite es que yo detecto el evento y si yo tengo mis propias políticas, pues, simplemente invoco mi script que aplica las políticas y ejecuta la autorremediación. Yo las puedo, puedo crear las políticas dentro de SABEX en el mismo script, o puedo simplemente llamar a un script que lo haga, o un servicio. Actualmente lo tenemos a través de un shell que lo hace y nos ha funcionado muy bien. También, digamos que es uno de los casos de éxito que tenemos, que traemos para mostrarles porque nos han funcionado muy bien. Aquí lo mismo, vemos cómo, digamos, cómo está depurando. Se detectó el evento, que el espacio en ese disco es superior al, el espacio utilizado es superior al 90% y ya se resolvió. ¿A través de qué? De la autorremediación que implementamos. Aquí salió Don Josecagua, que participó en esa implementación. ¿Qué se nos viene con SABEX? Digamos que lo que buscamos es empezar a implementar temas de Machine Learning. Y dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Digamos que SABEX es una gran fuente de datos. Lo que tenemos es bases de datos que están haciendo ingesta de información en SABEX. Tenemos monitores de negocio, tenemos métricas de capa media, tenemos métricas de infraestructura. Incluso estamos en los servidores físicos, porque aún tenemos servidores físicos. Estamos haciendo monitoreo a través de SNMP y mapeando hasta la temperatura del servidor para que vean el uso potente que tiene SABEX. Entonces dijimos, oiga, toda esa data la podemos aprovechar mucho más. Y si le empezamos a aplicar algoritmos de Machine Learning en sus tres vertientes, supervisados por aprendizaje, por refuerzo o no supervisados, pues podemos sacarle mayor provecho a SABEX. Entonces estamos buscando que SABEX se convierta en nuestra data lake y empezar a aplicar esos algoritmos de Machine Learning. Estamos, digamos, en etapa exploratoria de aplicación de esos casos de uso y buscar, pues, esas mejoras. ¿Qué hemos identificado como casos de uso que podemos implementar? Hemos visto que muchas de las etiquetas, o más bien de la criticidad que se maneja en los eventos, no está bien categorizada. Entonces, al hacer un, digamos, un muestreo, un mapeo y una correlación con los incidentes creados, podemos cambiar esas categorías. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la API. Digamos que haciendo una orquestación de los servicios y métodos que tiene la API, pues, eso lo podemos hacer. ¿Y qué buscamos? Retroalimentar el sistema. Es decir, que esa información que estamos aplicando, esos algoritmos que estamos generando, pues, generen una salida y la reinyectamos a SABEX. ¿Qué es lo que buscamos? Estabilidad. Buscamos sistemas de API estables. Eso nos va a servir. Digamos que es uno de los casos de uso que tenemos para implementar con Machine Learning utilizando SABEX. Vemos que es lograble, lo analizamos y vamos por muy buen camino. Y, digamos que para finalizar, ¿cómo vemos a SABEX? Lo estamos viendo como un data lake. Si bien un data lake dice que su base de datos es no relacional y la base de datos de SABEX es relacional, realmente SABEX se puede comportar como un data lake. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información. Porque SABEX puede procesar archivos no estructurados, que es una de las características del data lake. Entonces, podemos tener algoritmos de Machine Learning, ingestarlos en nuestra data lake, que era el slide anterior que les quería mostrar. Tenemos análisis, comportamientos, pronósticos que podemos inyectar a nuestro sistema, comportamientos en tiempo real de, digamos, movimientos, cambios de estado de los CIs. Y, ¿por qué no convertir a SABEX como nuestro data lake? Eso es lo que buscamos. Para allá vamos y en eso estamos trabajando. También estamos buscando que, pues, integrar SABEX, como ya lo habíamos mencionado, con temas de nube pública para que haga el monitoreo de nuestros contenedores. Eso era lo que quería mostrarles. Bueno, fui un poco rápido por temas de tiempo. Me gustaría escuchar sus preguntas, inquietudes. La verdad, soy un fan de SABEX. Como les decía, llevamos alrededor de tres años trabajando con SABEX. Nos ha fascinado. Y, pues, ya es nuestra herramienta core de monitoreo y ya le estamos dando otras funcionalidades. Es decir, ya no es una herramienta de monitoreo, sino que ya es una herramienta con la cual hacemos autorremediación en primera instancia y, posteriormente, vamos a empezar a aplicar casos de uso de Machine Learning con SABEX. Todo en prueba a nuestra inteligencia artificial, que es, digamos, a lo que le estamos trabajando hoy en día. Eso es lo que queríamos mostrarles, la verdad, un fan de SABEX. Gracias, Jairo. Gracias por eso. Creo que, como tú, hay muchos fans de SABEX aquí y tu aporte creo que es muy valioso para nosotros en Imagunet y para muchos de los que nos están aquí siguiendo. Realmente es grato escuchar personas hablar así de SABEX, ¿no? Y de nosotros, de SABEX y de la herramienta y de trabajo que logramos juntos. Así es. Por acá tenemos una pregunta, discúlpame. Dice que el History, el tren que tenemos configurado, el History lo tenemos a 90 días, tres meses, y las tendencias las teníamos a un año. Creo que eso es lo que tenemos configurado. El History, ¿estoy seguro de las tendencias? No estoy tan seguro. Lo puedo revisar, pero creo que lo teníamos a un año. ¿Cuánto pesan nuestras bases de datos? Bueno, cuando iniciamos, llegaron a pesar hasta 10 teras. Con el trabajo y el acompañamiento de Imagunet y aplicando unas buenas prácticas en nuestra base de datos, que es Postgres, montada sobre un sistema operativo Ubuntu, la bajamos a un terapia. Entonces, ahí también pues agradecer a Imagunet por ese acompañamiento porque la verdad bajamos mucho el tamaño de la base de datos y ha sido muy estable. ¿Qué otras preguntas? ¿Temas de espacio en ambientes? Entonces, Windows sí, también se puede. Ya lo tenemos implementado. No lo trajimos acá por mostrarlo, pero también lo tenemos implementado. ¿Macros? ¿Es mejor agregar macros e interfaz? Sí, claro, nosotros trabajamos con macros. La idea es trabajar siempre con macros, digamos, en lo posible, para no dejar valores quemados y simplemente actualizar la macro cuando se requiera. De hecho, nosotros tenemos como un modelo de gobierno en nuestras implementaciones y lo que hacemos es actualmente, cada implementación, si es un template ya existente, versionamos el template. Para tener, digamos, la versión actual funcional, versionamos el template, creamos el item, creamos el trigger, bueno, lo que tengo que crear. Y las acciones las creamos es por los grupos. Lo que creamos es un grupo donde le aplique a la cantidad de máquinas donde tengan esos templates y así creamos las acciones. O sea, las acciones no las aplicamos directamente a los servidores. Bueno, sí lo creamos a un servidor, que es uno que tenemos de pruebas. Sin embargo, ya en el paso a producción lo que hacemos es crear el grupo, crear el template y esas acciones aplican sobre el grupo y sobre el template. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué otras preguntas tenemos por acá? Gracias, Jairo. No, yo tengo solo una pregunta más. Las demás, si quieres, te agradezco nos ayudes ahí a seguir respondiéndolas por Telegram como para avanzar también con la presentación de Gustavo. La última pregunta es si tienen alguna métrica de éxito de estos escenarios de autorremediación. Sí, de hecho la mencionamos. Nosotros tenemos este año un objetivo que es disminuir el tiempo medio de recuperación de fallos, solamente TR, a dos horas en 2022 para incidentes críticos. Con la autorremediación logramos bajarlo en 15 minutos. La autorremediación de EDIES que mostramos. Adicional a ello, la cantidad de incidentes bajó. Digamos que se nos presentaba alrededor de uno o dos incidentes cada diario, uno o cada dos días. Pues obviamente al mes ya eran bastantes. Logramos llevarlo a cero. Bueno, creo que se presentó alguno hace poco por un tema diferente, ajeno a la autorremediación. Logramos bajarlo a cero en temas de EDIES. Entonces, esa es una de las métricas. En cuanto al File System, también lo medimos. Logramos remediar alrededor del 97% de los eventos críticos de File System. No tengo el número exacto, pero son alrededor de 3.000 eventos mensuales basados en las políticas. Excelente, Jairo. Nada, muchas gracias. La invitación, bueno, creo que muchas personas están muy interesadas y muy emocionadas con todo lo que tienes por decir. Hay una cantidad de preguntas hacia ti. Entonces, bueno, la invitación a que nos sigas apoyando a responder todas esas preguntas y a interactuar con todos ellos. Muchas gracias, Jairo. Yo creo que vamos a darle paso ahora a Gustavo Guido. Él es director de Custos en Uruguay, partners de Sabes también. Y él nos va a estar hablando acerca de la estructura de Sabes para mirarlo como un apoyo para la colaboración y el crecimiento. Y después de esta conversación o esta charla de Gustavo, pues vamos a tener como el cierre con otros premios. Entonces, para que estén ahí muy atentos y muy pendientes. Y bueno, igualmente, las preguntas que haya para Gustavo, pues irlas haciendo en el tele para obtener al final un par de preguntas para Gustavo. Adelante, Gustavo. Gracias. Bueno, muy contento estar aquí de vuelta, que me invita. Y vamos a hablar un poquito sobre las estructuras que nos dan Sabes para que nosotros nos podemos apoyar. Y hacer de ser... Gustavo, Gustavo, creo que no se te escucha muy claro. No sé si tienes... El micrófono. Con el micrófono, sí. Ahora, ahora, mejoró. Eh, creo que es un poco. Sí, pero no sé si es un tema del micrófono o algo, pero sí mejoró un poco. Bien. Creo que usted se puede escuchar alguna cosa. Bien. Lo que quería comentar es que no solamente son... La estructura no solamente pensando desde el punto de vista informático, sino que hay estructuras que son tanto o más importantes que las estructuras informáticas. Y nosotros formamos parte de esas estructuras. Nosotros somos una empresa uruguay que nos llamamos Custom Monitoring. Somos 3.000 partners de Sabes. Y lo más importante, me parece, es el tema de que pertenecemos a la comunidad internacional de Sabes. Y estamos constantemente apoyando a muchos usuarios de distintos países de distintas maneras. Somos activos en la comunidad latinoamericana y hispanoparlante. Por más de que tenemos nuestro corazoncito también en Brasil, y cada vez que podemos participamos en las reuniones que se hacen en Brasil, ¿no? Ahora fuimos hace poco a San Pablo, a la conferencia de Sabes, donde compartimos un abrazo de un momento. Una de las, como les decía, una de las cosas más importantes que tenemos en Sabes es la comunidad. ¿Y por qué es importante esta comunidad? La comunidad, vamos a decir, legal de Sabes, en donde cualquiera puede integrarla y compartir sus experiencias, sus conocimientos sobre Sabes y sus soluciones a los problemas y demás, como estamos haciendo acá. Esa es la parte fundamental para poder seguir haciendo crecer esta herramienta, reportando los medios que vamos encontrando, solicitando desarrollos a Sabes. Dígame. Qué pena te interrumpirte. Es que creo que se te sigue escuchando mal por aquí. Tengo varios mensajes. No sé si puedas bajar el micrófono o alejarte un poco o algo. Creo que hay varias personas que te dicen que se te escucha un poco cortado. Tal vez sea la conexión a internet. Podrías, si quieren, salir y volver atrás. Pero no creo que sea esa la gran solución. Mejor un poquito. Mejor un poco. Sí, sí. César, alejame un poco el micrófono, Gustavo. Ahí. A ver. A ver. A ver, me gusta. Eso, mejor. Perfecto. A ver, bárbaro. Bien, entonces, como les decía, en la comunidad, una de las cosas que podemos hacer es estar pinchando a Sabes y a nosotros mismos para estar aportando soluciones a los problemas y cuando no tenemos esas soluciones, solicitarse las a Sabes. Y con todo esto lo que hacemos es que la herramienta de tantos somos, como decía recién el compañero fanático de Sabes, yo también soy uno, estamos haciendo que esta herramienta sea cada vez más potente y nos pueda ayudar cada vez más en todos nuestros trabajos diarios y conveniente que tenga. Como podemos hacer para participar de la comunidad, existen varios grupos en distintas redes sociales, por ejemplo, está el Science Español en el grupo de Telegram, hay foros en Facebook que están en inglés, y podemos ingresar, si por ejemplo encontramos a el BAD, podemos ingresar ese BAD que encontremos a el Soporte de Sabes. También en este mismo sitio web, podemos sugerir mejoras que queremos que Sabes las desarrolle. Podemos votar sobre sugerencias de otros integrantes de la comunidad, y Sabes tiene un ojo siempre puesto sobre esas sugerencias que nosotros vamos haciendo. Pero, como dijo también Luciano, hay que recordar que esta herramienta se dice que es Free y Open Source. Free en inglés tiene varias connotaciones. Y la connotación que se usa es que es libre. Esa herramienta libre quiere decir, yo puedo bajarla y utilizarla en lo que quiera, es para lo que quiera. El tema de que sea Open Source y liberada con una licencia GPL, me obliga a mí a hacer, en caso de que yo quiera hacer modificaciones, compartir esas modificaciones. Pero todo eso va apoyado en un desarrollo. Entonces, la parte de Free viene a ser del lado de que si nosotros queremos utilizarla, la utilicemos, sin pagar absolutamente nada. Pero en caso de que necesitemos tener algún tipo de soporte, Sabes nos ofrece, además de la gran y numerosa comunidad, tenemos una cantidad de contratos que podemos llevar adelante y que es bueno hacernos dentro de la red de páginas de Sabes. Existen muchas empresas que dan soporte, pero no van a tener esas empresas que tienen el respaldo de Sabes atrás, ni tampoco vamos a estar apoyando al desarrollo de la herramienta, al desarrollo de nuevas soluciones y demás. Todo esto es para decirles que la parte fundamental de Sabes es la comunidad y tenemos que buscar el apoyo a esa comunidad. Tanto sea participando en esa comunidad, todos sabemos alguna cosita que puede que a otro compañero le haya pasado por alto. Entonces, no hay que tener miedo a contestar preguntas, a si, ni arremos en la respuesta, vamos a estar aprendiendo algo siempre. Y compartirlas, ¿verdad? Eso es fundamental. Bueno, nosotros en Sabes tenemos distintas maneras de ver, y acá pusimos una clasificación simplemente para poder separarlas, donde al enfrentarnos algún tipo de problemas tenemos formas de solucionarlas, que pueden ser internas o pueden ser externas. Pero esto es simplemente una clasificación para poder separarlas en dos partes. Las internas serían modificar los componentes de Sabes, en donde le vamos a enseñar a hacer nuevas cosas, a cada uno de los componentes Sabes. Y las externas serían las que podríamos clasificar en colaboraciones con herramientas de tercero. Esas herramientas de tercero no tienen por qué ser herramientas sumamente sofisticadas, pueden ser algunos scripts que nosotros desarrollamos en Bash, en Python, en Perl, en lo que fuere, y se van a comunicar con Sabes a través de la API de Sabes. Si esa aplicación con la cual nosotros queremos colaborar ofrece alguna API, Sabes también va a poder comunicarse con esa aplicación para hacer uso de las habilidades de esa aplicación en el tercero. Entonces, hacemos desarrollos en una serie de lenguajes y esos lenguajes pueden ser casi que cualquiera. Debido a que las llamadas a la API de Sabes son unas post HTTP utilizando JSON, es bastante fácil hacerlo desde cualquier parte de la aplicación. Simplemente teniendo acceso a la URL de Frontend, ya vamos a tener acceso a la API de Sabes. Y teniendo acceso a la API de Sabes, cualquier cosa que se paga desde el Frontend, vamos a poder hacerla desde este programista que nosotros hagamos. Por ejemplo, para fijar ideas, las aplicaciones del tercero, puede ser OTRS, puede ser Gira, en donde estaríamos abriendo algún ticket para que se atienda un problema que Sabes detectó. Y estas aplicaciones van a seguir la vida de ese ticket y va a ir pasando por una serie de estados de ese ticket. Cada vez que ese estado se modifique en la aplicación de terceros, nosotros podemos enviar desde esta aplicación de terceros un mensaje a Sabes y por ejemplo, ir haciendo updates y dejando mensajes en los distintos eventos. También, para mi parte de la idea, otra manera de pensarlo sería hacer un robot a nivel de Teleram, en donde tendríamos una especie de chat con Teleram, en donde le pedimos que ejecute determinado script que está promovido en Sabes o que cierre determinado evento, etc. Podemos estar comunicándonos desde la aplicación de terceros a Sabes y desde Sabes a esta aplicación de terceros. Si ustedes quieren explorar todo esto, en Git hay un montón de proyectos que hacen uso de distintas librerías y demás. En las internas, para Sabes, desarrollos que nosotros podemos hacer para solucionar problemas, podemos hacer distintas cosas. O sea, todo esto consiste en enseñarle a Sabes a hacer distintas cosas o distintas maneras de charlar, por ejemplo. Entonces, a través de los media tags, que es lo que en general estamos usando para enviar mensajes a las herramientas de creación de tickets, vamos a decir los de RS, por ejemplo. Pero a través de un SkipItem podemos hacer exactamente lo mismo. en un SkipItem podemos hacer montones de cosas y llamar a URLs, hacer pedidos, hacer modificaciones en esas herramientas de texto, siempre que la API lo permita. Y de la misma manera en un preproceso. Es distintos lugares en donde vamos a poner un JavaScript dentro de Sabes que va a tener su ejecución controlada de distintas maneras. Con los mismos, con los elementos que tenemos hoy en Sabes, tenemos, por ejemplo, el SSH Item, el Telnet, el external check, todos estos pueden estar usando lenguajes, o dicho de otra manera, programas escritos en diversos lenguajes para obtener estos mismos datos. Cosas que no vengan siendo estándar, que hay que acercarse demasiado a un desarrollo, a una realidad real de un monitoreo, podemos hacerlo a través del desarrollo de alguna aplicación que se clase con el dedo a la situación que estamos queriendo monitorear. Todo esto lo podemos hacer casi que sin alterar nada, ¿no? Todo esto es configuración a nivel de Sabes. Después tenemos, después de que conseguimos todas estas cosas, con los calculated items, podemos enseñarles a Sabes a que nos muestre distintas cosas, como por ejemplo, promedios, o sumas de distintas cosas, cálculos que podamos hacer, prever con las predicted functions, podemos prever cuáles van a ser los valores de los ítems y demás. Todas estas son cosas que nosotros podemos enseñarles a Sabes a hacer, para que nos vaya solucionando todos estos problemas. Y toda esa configuración de Sabes que nosotros hacemos casi que a diario. Tenemos además otras posibilidades. A nivel del frontend podemos desarrollar módulos utilizando PHP y esos módulos van a estar mostrando datos, haciendo cálculos, admitiendo configuraciones, todo como que fuera parte de Sabes de fábrica. Está totalmente incluido a Sabes, no va a haber diferencias. Y lo más importante, lo más interesante, es que vamos a tener compatibilidades en el cambio de versiones. Porque hasta no hace mucho, todavía, algunos desarrollos que se hacían, que se podían incluir en el frontend, pero al cambiar, a hacer MacGray de Sabes, se perdieron muchas compatibilidades. Con esta manera que Sabes nos está presentando, de hacer los módulos en el frontend, la compatibilidad se va a mantener con las distintas versiones. Desde el tiempo, desde hace muchísimo tiempo, desde las primeras versiones, o muy recientes versiones, se pueden programar módulos en C que son cargados dinámicamente por el servidor, por el proxy o por el agente tradicional. Ustedes saben que nosotros tenemos dos agentes, ¿no? El agente tradicional, escrito en C, y el agente 2, escrito en Go. El agente tradicional admite que nosotros le enseñamos una serie de keys y cómo hacer para obtener los valores, y debemos desarrollar un programita C y decirle a la gente que lo, este, cargue. También lo mismo se puede hacer en el servidor y en el proxy para otras keys, ¿no? Que ya serían las keys que serían ejecutadas por el servidor o por el proxy. Además, ¿qué desventaja podríamos decir que tiene esto? No hay mucha gente que sepa programar en C. C es un lenguaje muy potente, todo lo que quieras, pero es un lenguaje que no es de los más usados. Y ahora, ¿sabéis? Le sacó el nuevo agente, que es el agente 2, que está programado en Go, y podemos a este agente ponerle una serie de, básicamente el mismo concepto, una serie de add-ins, o de plugins, que este agente va a levantar para poder hacer las distintas carácter. Bien, los módulos del front-end. Vamos a tener que ir a una parte del menú, en donde podemos decirle cuáles son los módulos que queremos que se carguen. Tenemos el Administration General Modules, ahí le vamos a decir al Xavix, al front-end de Xavix, cargar estos módulos. Ahí en el front-end hay algunos, ahí está la ayuda online de Xavix, que nos dice cómo podemos empezar a hacer algunos desarrollos. Los desarrollos van a estar organizados en un directorio, porque es un directorio en base de Xavix, y se sugiere el patrón de programación que se llama Model View Control. Eso es cómo está programado todo en el front-end de Xavix, con ese patrón de programación, y se sugiere utilizar el mismo, para mantener una coherencia. El Model View Control no es nada del otro mundo, necesitamos, está separado en tres partes, ¿sí? El control es el que hace toda la interacción, recibe las peticiones del cliente, le hace las peticiones al modelo, el modelo está toda la lógica del programa, ¿no? Por ejemplo, algún cálculo que sea necesario hacer, recuperación de algún dato, combinaciones de esas, de toda la parte lógica. Ese modelo va a devolver esos datos, y el controlador se los va a pasar a otra componente, en donde va a ser el formateo de esa información, y luego, se le va a devolver, le va a dar al cliente esa información que fue solicitada. Ahí está en el Model, buscando datos de una base de datos, pero es simplemente un ejemplo. El Model puede estar sacando esos datos de cualquier lado, pueden ser, este, sensores, pueden ser lo que fuere, ¿no? Entonces, esto es lo que utiliza SAIX para hacer el desarrollo de su Frontend, y lo que nos sugiere que utilicemos nosotros. Aquí tenemos la estructura de directorios, esto está en la ayuda, y que está el link ahí en Frontend Models, que es el link que dejé más atrás, está esta estructura, que cuelga del directorio de SAIX, en donde van a estar todas las partes de nuestro desarrollo del módulo para el Frontend. Existen algunos ejemplos, que lo pueden buscar en el Git, que algunos partners de SAIX ya han desarrollado cosas, muchas de ellas son específicas, muchas otras son meramente ilustrativas para mostrar qué cosas se podrían llegar a hacer. Este partner, creo que es de Alemania, hizo todo un desarrollo en el Frontend de SAIX para hacer cálculos de SLA bastante complejos, ¿no? Y hizo todo un desarrollo donde se define un montón de cosas. O sea, sabemos que la base de datos de SAIX, esta es nuestra, podemos hacer lo que queramos en ella, y, este, podemos crear nuevas tablas en esa misma base de datos. SAIX, este, la parte estándar de SAIX no las va a conocer y por tanto no las va a tocar ni nada. Pero nosotros podríamos estar poniendo estas nuevas tablas en la misma base de datos, facilitando el tema del respaldo, de las JOINS que nosotros sabemos cómo hacer, que haría la parte del model, para, este, hacer esos cálculos de SLA, por ejemplo, en ese caso, o demostrar alguna información, este, en algún formato interesante que nos soliciten, ¿no? Este, tenemos, en la gente tradicional, en el SAIX 0, al día del project, como dijimos, podemos programar en sí y hacer esos módulos para que sean levantados por estos componentes, en donde le enseñaríamos a buscar nuevos datos. Estos módulos deben de cumplir con que tengan estas funciones como interfaz, ¿no? La API acá es simplemente, que es el Application Program Interfaces, la interfaz que vamos a tener con estos módulos. Deben de tener estas, este, funciones, pero pueden tener otras, ¿no? No todas son obligatorias, pero estas son las que, vamos a decir, que la gente va a conocer y puede llegar a llamar a, a, eh, dentro del módulo, lo mismo para el SAIX 0 y el PROXY. Van a llamar a estas funciones, van a interactuar con estas funciones. Además de estas funciones, obviamente, nosotros podemos poner todas las funciones que decíamos, ¿no? Adentro de este módulo. Lo único de, este, crear esos módulos en C, necesitamos decirle, ya sea al SAIX 0, al SAIX PLOXY, o al SAIX AGEN, en dónde están esos módulos y qué módulos queremos que, este, se caben, ¿no? Bueno, en general siempre, eh, SAIX se lo hace, pero es una característica de Linux, se recomienda el uso de determinados directorios para determinadas cosas, y lo mismo hace SAIX. Hay un módulo donde se puede, donde SAIX sugiere que se pongan todos estos módulos, pero si nosotros queremos tener los módulos en nuestros directorios, podemos especificarle, eh, ese, ese módulo que queremos que cargue, eh, con un PAS completo, ¿no? Absoluto, y, y está bien. Entonces, luego de, de nuestro desarrollo, le decimos al componente, para el cual hicimos ese desarrollo, que cargue, ese, ese módulo, y va a poder hacer cosas, este, específicas, ¿no? Nuevas, que no venían hechas desde SAIX. En el AGENTE 2, tenemos los, los plugins. Todo lo que hace el AGENTE 2, está organizado en distintos plugins. Esos plugins están compilados en el AGENTE 2. Esos plugins también van a tener una API, en donde, este, eh, que van a tener una cantidad de funciones, que van a ser las utilizadas para hablar con este plugin, ¿no? De la misma manera que teníamos un conjunto de funciones para hablar con los módulos de EC, acá tenemos un conjunto de funciones para hablar con el plugin. Aquí, en el, en el, en este link, va a estar toda la explicación, y van a tener estas funciones. No todas son obligatorias, cada una tiene, específicamente, una funcionalidad. Eh, a partir del, de la versión 6.0, tenemos algunos plugins que le llaman external plugins, que no necesitan estar compilados dentro del propio AGENTE 2. Esto quiere decir que van a ser cargados dinámicamente, en la medida que nosotros lo necesitemos. Y tiene la particularidad de que hay un par de funciones que no van a ser utilizadas en la interfase. Bien. Eh, eh, nuevamente, aquí está el link para que puedan leer lo que quieran a nivel de la, eh, ayuda online de Savix. ¿Sí? Y cualquier otra pregunta, obviamente, está toda la comunidad para ayudarnos, entre todos, a avanzar. Entonces, como resumen, Savix permite, como dijo Luciano, o sea, como Savix permite, teniendo en cuenta lo que dijo Luciano, eh, expandir el alcance del agregamiento. Ahora nosotros cada vez tenemos unos dispositivos, esos dispositivos muchas veces vienen, dígame, ¿sí? Bien. Esos dispositivos muchas veces vienen con algunos programas que son cerrados, que no obedecen a muchos, este, delineamientos estándar, y entonces es necesario hacer algún desarrollo particular. O bien, para ser monitoreados, o bien para utilizar el poder que tenga esta herramienta del tercero. Savix no nos va a solucionar absolutamente todo lo que nosotros queremos que sea solucionado, pero sí permite que muchas tareas para las cuales existe una herramienta específica, por ejemplo, el tema de hacer los hipercubos y todas esas cosas, Savix les permite estar exportando en tiempo real toda la información que se va generando, para que nosotros la levantemos en alguna herramienta que nos sirva para ellos, como es el Attic Search, por ejemplo, o podemos levantarla en cualquiera, ¿no? Entonces Savix permite expandir el alcance de la herramienta, de manera tal de poder presentar distintos datos, como dijo recién el compañero que habló antes, Savix hace una cosecha de datos tremenda y tenemos un montón de datos que es necesario presentarlos de una manera ordenada para poder hacer un análisis, ¿no? El dato por sí no es información, se necesita hacer un proceso de ese dato para relacionarlo con otros datos que se cosechan, y además hacer una presentación coherente, ¿no? Y la historia que hay atrás de todos esos datos. Entonces tenemos los módulos de Frontier, y como dijo Luciano, vamos a tener los WISELTS en el futuro. Si se hace un framework para el desarrollo de WISELTS, ahí vamos a tener un gran salto en cantidad de cosas que podamos hacer, siempre y cuando nosotros como comunidad desarrollemos esas cosas y las podamos compartir, tengamos la voluntad de compartir, ¿no? Entonces esa es la forma que vamos a tener de presentar todos esos datos. Pero tenemos distintas maneras para cosechar esos datos, enseñarle a Savix a cosechar datos de distintas realidades. Podemos tener los WISELTS que son básicamente hacer una configuración dentro del propio Frontier. Hacer los lograble módulos para que sean cargados por el cerro o por el proxy. Esos serían los ítems que serían simple checks, ¿no? Los ejecutados por el cerro o el proxy. Ejecutarían las keys que están programadas en estos módulos, ¿no? Y el agente, para ítems activos o pasivos. O sea, que se los vamos a solicitar al agente. Este, vamos a tener los loadable modules o los players, ¿verdad? O sea, si hay los loadable modules para el agente tradicional. Y los players para el agente 2, ¿verdad? Entonces, necesitamos aprender nuevos lenguajes, nuevas cosas para... Que nosotros llamamos de conocimiento satélite de Savix. Necesitamos aprender nuevos lenguajes de programación. PHP, C, Go, para poder desarrollar estos módulos. Si es que, para que cargamos un Savix utilizado como que fuera parte de la herramienta. Para eso también vamos a necesitar conocer el diseño interno de Savix. Para que nuestros módulos y desarrollos no sean algo totalmente distinto a Savix. Para que no sean una lógica distinta de la de Savix. Y mañana podamos acompañar el desarrollo de Savix con el desarrollo de nuestros propios módulos, ¿no? Los patrones que se aplican, las nomenclaturas de las variables. Todas esas cosas nosotros desearíamos, tendríamos que aprender, ¿no? Entonces, nosotros como comunidad, podemos, de alguna manera, intentar hacer fuerza. Ya vieron ahí si tienen el soporte de Savix para hablar sobre las distintas bugs que se encuentren. Nuevas funcionalidades que se quieran poner. También, de que hagan, este... También de que pongan, este, nuevos cursos para enseñarnos todas estas cuestioncitas. Para que nosotros podamos contribuir al desarrollo, ¿no? A compartir el desarrollo y las ideas a que se incluyan en Savix. Gracias. Espero engurrir demasiado y que el problema con el tema no se ha sido tan tremendo. Y pronto. Gracias. No, finalmente el junio mejoró un poco. Creo que se te escucha muy claro toda la presentación y nada. Gracias siempre por, pues, por tus aportes muy valiosos a toda la comunidad y esos aspectos muy técnicos que mucha gente está muy interesada. Sí, tenemos dos preguntas. Y por cuestión de tiempo, las quiero hacer muy rápidamente para dar paso al sorteo también. Sé que muchos quieren el sorteo que empiece rápidamente. Entonces, la primera pregunta, Gustavo, es... Teniendo el user parameter o el external check que mencionabas, ¿para qué necesito hacer un módulo en C? ¿O por qué necesitaría hacer un módulo en C? Bien. Todas esas cosas, el external check, el SSH, el user parameter, todas esas cosas nos permiten fácilmente obtener datos, pero van en detrimento del desempeño, digamos. Existen muchas cosas que no pueden ser compartidas, por ejemplo, entre dos llamadas. Si nosotros tenemos que establecer alguna conexión HTTP de una llamada a otra llamada, no podemos compartir esa misma conexión HTTP. Esas cosas pueden ser logradas con un módulo. Al desarrollar un módulo, nosotros podemos mantener esa conexión HTTP abierta y ser utilizada en varias llamadas. Pero, como ejemplo, ¿no? La cuestión es que cada vez que uno tenga un user parameter, un SSH o así que, ahí hay un fork que se hace y eso va en detrimento del desempeño. Muchas veces nos morimos a la risa porque es poco lo que... O sea, se pierden algunos instantes, etcétera, pero no nos hacen mía, ¿no? Ahora, cuando eso empieza a crecer y las instalaciones son realmente grandes, empieza esa suma de pequeños tiempos que empieza a molestarnos. La suma de 1 sobre n de ser infinito tiende a infinito. Ok. Y la otra pregunta, Gustavo, es... Déjame que se me perdió por aquí, la tengo lista. Desde los módulos del front-end, ¿se pueden modificar las tablas y las configuraciones de SAVE? ¿Se está haciendo...? Perdón, que estaba muy bien. Exacto. Sí, se puede hacer la modificación de las tablas de SAVEX y ese es un peligro. El tema de que nosotros bajemos de internet algún módulo, cualquiera, sin conocer quién es el que lo está haciendo, ¿no? Cuál es el responsable de ese módulo, puede traer consecuencias. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta de estar sacando todas estas informaciones de la red de la comunidad de SAVEX. Y acá, este, podemos estar modificando las tablas internas de SAVEX, o sea, las propias de SAVEX, pero sería recomendable que en caso de que nosotros quieran hacer, este, guardar nuestras configuraciones, en lugar de utilizar las tablas de SAVEX, utilicemos nuestras propias tablas, ¿no? Que sea un diseño, vamos a decir, que crezca en paralelo con esas tablas de SAVEX, para evitar posibles problemas con los automatic upgrades que tenemos de la base de datos, cuando pasamos de la versión 4 a la 5, de la 5 a la 6. Se hace una automática P, y para evitar algunos problemas, habría que, este, mantener cierta distancia con las tablas de SAVEX. Pero así las podemos consultar, las podemos modificar, todas esas cosas se pueden hacer, y vamos a estar haciéndolas, en caso de haber aprendido correctamente, con las mismas funciones que hacen esas modificaciones el, este, front-end, ¿verdad? Gracias, Gustavo, excelente. Muchas gracias, Gustavo. Y nada, aprovecho nuevamente para agradecer a todos, a Gustavo, a Jairo, a Giovanni, a Luciano, por sus excelentes charlas, por toda esa información tan valiosa. Entonces, creo que ha sido un meetup muy, muy fructífero, muy beneficioso, y muy emocionante, muy interesante para, para todos los que estamos, eh, aquí. Ahora, entonces, eh, pues nada, creo que le doy paso a Adriana para hacer la, la última parte de, de los premios. Gracias, Javier. Bueno, este, hemos llegado al final del evento. Espero que hayan disfrutado de toda la información, y de toda la experiencia compartida. Antes de cerrar, vamos a chequear dos premios más. Eh, aquí Johan me va a apoyar, eh, con la presentación. Ahora, listo, bueno, este segundo premio, eh, va a ser otro kit de souvenirs de examen, ¿ok? Eh, recuerden que la persona ganadora debe estar presente, en caso de, de no estar, volvemos a sortear para darle la oportunidad a otra persona, ¿ok? Voy a, eh, Johan, voy a compartir un momentico también pantalla. Eh, si por acá nos comenta, ajá. Ok. Bueno, Adriana, yo aprovecho para recordarles, eh, que participen con, 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 a través de Instagram, ¿sí? Eh, por ahí en, en, en el perfil de Instagram de Sabis Latam están compartiendo el Meetup y varias, varias partes de locación Meetup, entonces, eh, interesante y chévere si todos comparten sus experiencias a, a través de Instagram también. Si tomen, echen unos fotitos y toquean, si toquean a la basura de la tabla. Exacto. Perfecto, bueno, eh, a ver, pregunta, ¿preparados? muy calladito ya están cansados ya por la hora, ya vamos a terminar ya estamos en la parte lo que pasa es que tú no ves Telegram, pero todo está así sí, sí, sí más que todo creo yo sí, me lo gané no se van a tomar ningún café Adriana bueno, listo vamos de una entonces a la cuenta de 3 2, 1 vamos a ver, quién es el ganador a ver y mi Ignacio Andrés Sánchez Salinas la vez pasada, tienes que volverle a dar bueno, otra vez 3, 2, 1 Héctor o Yarza a ver, Héctor Héctor, ¿estás acá? ahí está ¿de dónde? acá, a Jaga, ¿no? acá, sí ¿de qué país te conectas, Héctor? presente, dijo muy bien bueno felicidades, Héctor si nos puedes escribir de dónde te conectas ¿de qué país? por favor, escríbenos a selvardovimaguné.com para coordinar el envío de tu kit ¿ok? felicidades nuevamente, Héctor Héctor Héctor, Héctor Héctor, ¿no quieres compartir dónde eres? ¿no quieres? listo, bueno yo te dejo porque termina siendo todo el mundo de Ecuador entonces, por lo menos para saber si sea alguien pero no dice mira, Héctor no nos quiere decir de dónde es mira, Héctor, pero comparte la gente la gente quiere conocer de dónde eres ah, para Chile muy bien ay, mira queridos los chilenos bueno este, qué bueno tenerlos acá voy a dejar de compartir yo si quieres puedes seguir compartiendo pues la presentación para hacer el siguiente sorteo ¿ok? perfecto bueno, vamos por el tercer premio este va a estar interesante ajá yo creo que este nadie lo quiere, Adriana de verdad no sé vamos a operarlo acá vamos a ver este ajá ¿cómo va a ser la dinámica de este premio? el premio es una certificación de estudiante especialista dado por nosotros IMAGUNET se va a realizar una pregunta y deben responder al chat de Telegram ¿ok? por eso siempre insistimos en que se sumaran al Telegram la respuesta el primero que responda correctamente es el ganador tenemos al equipo técnico de IMAGUNET que va a verificar la pregunta la respuesta perdón entonces ¿están preparados? como dice un programa aquí preparado ahí no puede participar no puede participar ni Gustavo ni Luciano por favor ya veo Gustavo escribiendo Gustavo tú no otra vez no los ponentes no ya 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 saben la respuesta entonces no ajá bueno si tuvieron a ver si estuvieron atentos a lo que comentó Luciano y al video tienen la respuesta ok ahí les doy una ayuda perfecto bueno yo bueno voy a preguntar ¿preparada? ¿sí? ok aquí estoy viendo el chat perfecto bueno preparado preparado con el teclado con las manos tienen que responder por el telegram Johan a la cuenta de 3 2 1 la pregunta es cada cuántos meses Xavi lanza un release mayor cada cuántos meses Xavi lanza un release mayor a ver por dios yo perdí quien ganó a ver chicos ayúdenme no chicos a ver que fue el primero que ganó a ver no a ver ¿quién? bueno por acá me está diciendo el área técnica a ver wow esto se repite este señor se repite por segunda vez en historia del mito y me están diciendo que el primero que respondió correctamente es Juan Eduardo Muñoz de Chile felicitaciones Juan te has ganado la certificación de especialista de Xavi 6.0 por favor escríbeno a Celia Novi Magunet ya pues nos conoce ¿y cuál es la respuesta correcta Adriana? hay verdad la respuesta correcta es 18 meses ok si quieres no puedes ahí confirmar o Gustavo o Giovanni nosotros lanzamos una versión de LTS una mayor a cada 18 meses y a cada 6 meses tenemos una una versión intermedia ¿sí? como la 6.2 la 6.4 y mientras la 6 y la 7 ahí tenemos algo como 18 meses como desde las 5 a las 6 algo como 18 meses entonces ahí tenemos algo como 18 meses para cada versión mayor y en las versiones intermedias 6 meses correcto gracias Luciano bueno Juan Eduardo felicidades nuevamente Juan es un seguidor fiel y un fan de Xavi desde hace varios años atrás felicidades bueno ahora sí nos despedimos de parte de Xavi Latam de Justo de Telefónica Colombia e Ima Gunet queremos darle las gracias a todos por su participación en el Meetup el día de hoy estamos muy contentos de que veamos crecer exponencialmente la comunidad de Xavi en español y que tengamos la oportunidad de compartir experiencia y de conocernos un poco más y bueno además de decir que gracias a ustedes la comunidad a nuestros clientes a los partners y a las empresas de diferentes sectores y tamaños que han decidido tener Xavi como pieza clave en su proceso de monitoreo seguimos creciendo seguimos mejorando e incluso proponiendo a Xavi nuevas funcionalidades que se ven materializadas en los próximos reinos y bueno y ahora haciendo como un pequeño pues recordatorio y reencuentro y un poco de la historia de los Meetup quiero contarles que en 2019 organizamos el primer Meetup presencial en Bogotá luego por temas de pandemia pasamos a modalidad online en los años 2020 2021 y ahora y ahorita y esto nos permitió llegar a más gente a más a más países a diferentes países actualmente se están reactivando los eventos presenciales por lo que recomendamos que están invitados a asistir a nuestro próximo Meetup presencial que será el 6 de septiembre en la ciudad de Bogotá nos estará acompañando Luciana en este Meetup tendremos a Luciana Fernanda pues aquí queremos un Meetup presencial así que Fernanda se tiene que venir también a Bogotá Fernanda te esperamos mira que estamos esperando hace tiempo entonces listo quiero que tengan presente este evento para que nosotros vamos a estar haciendo la convocación nos vamos a estar invitando pero para que lo tengan presente en la para que tengan presente en la fecha y bueno ya para culminar el chat de Telegram por donde estuvimos ahorita interactuando queda activo así como el chat de Telegram de Xavi en español por ahí podemos seguir hablando conociéndonos un poco y esperamos que pronto podamos conocernos presencialmente en estos próximos eventos que viene y que logremos seguir posicionando Xavi como la mejor herramienta de monitoreo de OpenSource robusta sin asociamiento y sin restricciones de uso bueno nuevamente gracias a todos a los ganadores disfruten su premio nos estaremos contactando y nada Luciana no sé si quieres dar algunas palabras a la comunidad que nos estuvo acompañando fielmente durante toda la tarde si bien gracias a ustedes por estar adelante de este proceso del meetup a Jairo de Telefónica por compartir la experiencia y la manera que están usando Xavi yo creo que a nosotros la comunidad nos gusta la idea de saber cómo ustedes usuarios están usando la herramienta porque la herramienta es un motor y ustedes usan el motor de la manera que les guste y que necesiten entonces ustedes son las personas que van a usar la herramienta de una manera que nosotros no sabemos entonces nosotros desarrollamos el motor y ustedes tienen la experiencia y todo el conocimiento con los partners y con los técnicos para crear cosas que Xavi aún no puede hacer como habló Gustavo hay muchas maneras de enseñar a Xavi a hacer cosas que aún no sabe cómo entonces hay muchas maneras de extender Xavi los plugins los módulos de frontend entonces los meetups Adriana y ustedes todos son muy importantes a nosotros para que sepamos cómo se puede usar la herramienta y cada una de las compañías está usando de una manera distinta entonces a mí me gusta participar me gusta conocer me gusta saber porque aquí estamos recibiendo conocimiento entonces gracias gracias a todos que están aquí compartiendo el conocimiento porque para eso estamos juntos como habló Gustavo para llevar el conocimiento al más grande grupo de personas posible así es Luciano de verdad que bueno súper agradecidos a todos y nada seguimos en contacto por esta vía por correo por telegram bueno hay muchas vías para seguir y mantener en contacto ok entonces pues agradecidos a todos los participantes tuvimos una audiencia de casi 200 personas el día de hoy entonces de verdad gracias por el tiempo que estuvieron con nosotros compartiendo gracias de cada uno de cada uno de cada uno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.